Muchas veces he hablado de las actitudes de los borrachos, veodos, ebrios, o comúnmente que yo les llamo chupao o mamao. Son terminologías más de provincia, ¿no? Más al norte, en algún lado le dicen chumao, en el otro lado le dicen machao, pero son los mismos, son los que se bandean con la bebida. Y este cuento lo mandó Rodolfo Insaurralde, de Luis de los Llanos, 5200, de La Ferrere, provincia de Buenos Aires. Y cuenta de un caso ocurrido en un pueblo de provincia, donde en el penal del pueblo, en la cárcel de ahí, uno de los viejos guardiacárceles del penal muere en un accidente. Había cambio de guardia, él era encargado de recibir las armas, de controlar las recámaras, de controlar las municiones. Claro, cuando uno hace por primera vez eso, en el primer año es muy cuidadoso con las armas, pero a medida que se convierte en una costumbre, durante 15, 20, 30 años, la costumbre va haciendo que el hombre vaya perdiendo cierto cuidado para las cosas. Y dice el refrán que la confianza mata al hombre, y en este caso fue cierto, lo mató. Un descuido, una bala en la recámara y muere por accidente. Controlando el arma, se escapa un tiro y muere. El guardiacárcel de este penal era un hombre muy querido, era querido en el penal por su trato, un trato muy paternal, muy humano. Y fuera del penal, en el pueblo también era un hombre apreciado, porque era un hombre muy servicial, que se preocupaba de las cosas, de las necesidades comunitarias, ¿no es cierto? Un hombre que estaba al servicio de la gente. O sea, un hombre muy especial. Este tipo de persona, el barómetro para medir su afecto casualmente se mide en los velorios. Si va uno, va la gente. Y claro, el velorio de este hombre era un éxito, lleno de gente. Era una cosa básica. A las tres y media, cuatro, pasa un chupado por la zona, ve el buce, ve gente, movimiento, gente en la vereda y dentro. Claro, él pensó que sería alguna cosa rara. Entra, y en la galería nomás, al lado de la entrada, había un hombre sentado en una silla petiza, de esas como para matear solo, y lloraba desconsoladamente. Ver llorar a un semejante conmueve, pero ver llorar a un hombre conmueve mucho más, siempre conmueve más. Y el chupago este se conmovió. Y amacándose para atrás y para adelante, con la curda que tenía. Le dice, ¿quién es el finadito? Y el que lloraba le dice, mi cuñado, güey. Insiste con la averiguación. Dice, ¿y cómo juega la gente? A tarde, mire, una picardía, un hombre de 53 años, fíjese. Un hombre que nunca, un sí, un no con nadie, fíjese. Y en el penal esta tarde, fíjese, una cosa que me tiene tan mal, porque uno nunca se espera a estas cosas. Y en el penal a la tarde, fíjese, un hombre de 53 años, un rollo. Nunca un sí, un no con nadie. Y en el penal ahí a la tarde, fíjese. Y ahí estaba, fíjese, ahí está. Ahí está, una cosa que uno ni esperaba, mire. Y ahí está, lo traje después del penal a la tarde, güey. Una picardía, mire, un hombre de 53 años. Y el chupau lo mira y con ánimo de consolarlo dice, bueno, mi amigo, dice, la muerte siempre es una picardía. Pero también a los 53 años meterse arquero, güey. Alberto Clementi, de Antonio del Viso 736, Córdoba, mandó un cuento que es muy de Córdoba. Este tiene la gracia de Córdoba. Ustedes saben de que el humor de Córdoba es un humor que transita con cierta personalidad de provincia, ande por la provincia que ande, porque tiene un canto muy especial el cordobés y porque tiene una gracia muy especial. Este señor Clemente manda un cuento que es un accidente que pasa en el campo. Acidentes de estos deben pasar a cientos por día. Un paisano que le arrastra de disco le saca limpito el dedo gordo del pie derecho. Y claro, la gente entra a valorar los dedos del pie cuando le falta. Porque hay gente que cree que tiene los dedos del pie para echarle talco nomás. Ocurre el accidente y vienen desesperados para el pueblo. Tratando de pararlo en la sangre al muchachito con paño de sombrero quemado, porque hay dos cosas en el campo para parar las hemorragias. Cuando no hay primeros auxilios a mano, se echa mano a la telaraña de los galpones o si no se quema un pedazo del paño de sombrero y con la ceniza del paño de sombrero suele pararse la hemorragia. Estas son sabidurías camperas, pero que tienen sus resultados objetivos. Y lo traían en el carro afligido, tratando de pararle la hemorragia y con un agravante se había perdido el dedo en la tierra rara. Llega el pueblo, el médico le tapa, todos lo venían tapando ahí para que no le diera el viento, no le diera la tierra. Y pregunta, ¿y el dedo? Se perdió, doctor. Yo removí la tierra ahí, pero yo no quería perder tiempo, le dice el padre. Yo le dije a los mismos muchachos, vamos a dejar, vamos a dejar porque no se cosa para encontrar un dedo, perdamos al muchacho. Bueno, el médico los mira y dice, claro, si a mí me traen el dedo, por ahí intento un injerto, qué sé yo. Y por ahí lo mira a la cara al muchacho y se le iluminan los ojos al médico. Dice, a no ser que... Y el muchacho se dio cuenta, lo que se había fijado el doctor era la nariz del muchacho. Bruta nariz en forma de papa encima. Y el muchachito lo miró y dice, ¿usted no estará pensando lo que yo me imagino? Y el médico le dice, si usted se imagina lo que yo estoy pensando, sí. Y usted dice por la nariz, efectivamente. Si usted se anima, dice, es cuestión de que se anime usted, doctor. Claro, porque en una operación arreglamos dos cosas. Metalé, dijo el muchacho eso. Muchacho de campo, firme. Y entraron a hacer la operación. Pero, le quedó una nariz que parecía un galán de cine. Y con el resto hermoso, dedo gordo. Sin uña, pero dedo gordo para el pie derecho. Como en los tres meses, el médico lo encuentra en la calle. ¿Qué tal, Francisquito? ¿Cómo andás, hermano? Pero bien, doctor. Me cambió la vida, doctor. Me saludan hasta las casadas ahora con la pinta que tengo. Y le dice al médico, mira, a mí no me interesa tanto la parte estética, dice, como la parte de la cuestión del injerto del pie. ¡Oh! Prendió al pelo, me prendió como si fuera de ahí. Y si no tenés ningún problema, ninguno. Va, uno, pero sin importancia. Cada vez que estormudo, se me salta la alpargata. Y vamos a la pampa húmeda para terminar con esta recorrida provinciana. Yo le voy a contar un cuento en base al absurdo. O sea, el absurdo total viene de esta forma de fantasía. Y vuelvo al boliche campo. Boliche campo, ladrillo, asentado en barro sin revocar, todo lo que le conté antes. Mostrador y dos paisanos acodados con ocho ginebras adentro y dos para entrar. Acodados ahí los ojitos como puñalada en tarro de lata, ¿no? Eran dos rayitas. Después de la cuarta ginebra, el paisano ya ha hablado todo lo que tiene que hablar y el diálogo es más o menos así. Está acodado, mira, y por ahí dice, está lindo. El que está ahí al lado, acodado de acá, le dice, así es la cosa, sí, señor. Pasan diez minutos más y este otro vuelve a contestar, sí, señor, cómo no, ajá, así es la cosa, sí. A los diez minutos este vuelve a decir, está lindo, ajá, pueden estar horas así. Estaban los tres incluido el bolichero aburrido como petizo en desfile. En un momento dado contra la luz de la puerta de entrada aparece un paisano bien plantado, metro noventa, metro noventa y cinco, unas espaldas tremendas, entró de canto por la puerta. Bota, espuela, corralera, faja, cuchillo atravesado a la espalda, poncho a la izquierda y sombrero bien calzado y con toda el ala para atrás como para tomar leche en tacho. Todo paisano que se precie de educado suele decir cuando va a entrar a un lugar cubierto permiso, voy a adentrar y se saca el sombrero. Este ni dijo ni permiso, ni voy a adentrar ni se sacó el sombrero. Entró. Los dos borrachos lo miraron así y lo vieron y se miraron entre los tres con el bolichero como diciendo acá va a haber lío o que entraba de pesado el tipo. Llega el mostrador como los dos borrachos los molestaban los apartó como a dos libros. Tenía unas manos vacía máquina de escribir el loco. Calza las manos a casi que es la pose que tenemos para hacer pinta. Lo mira fijo al bolichero y le dijo guiniebra doble. Al bolichero se le aflautó la voz del julepe. Ginebra y este no se le movió una pestaña le dice guiniebra. Doble. Llénelo vaso no sea pavo. ¿Usted sabe lo que es en el campo que a un tipo le digan no sea pavo delante de los demás? Es para sacar el cuchillo y decir salga para afuera y repita. El bolichero se hizo como que no había escuchado nada. Abrazado a la botella le sirvió. Llenó el vaso y el paisano recién llegado se lo toma de un solo saque y lo deja otra vez. Llena de vuelta. Se quiso hacer el gracioso el bolichero. ¿Otra vez guiniebra? Otra vez guiniebra. Doble. Llena el vaso a bombao. Le vuelve a llenar y se lo vuelve a tomar de un solo saque. Aparta el vaso pega un salto y queda parado arriba del mostrador. Ya desde abajo era grande para los tipos. Te imaginás arriba del mostrador era un obelisco de carne, ¿no? Lo entraron a mirar y este entró a caminar con toda su figura por arriba del mostrador. Llegó a la pared entró a caminar por la pared. Los borrachos vos sabés que se le daban vuelta a los ojos. Los ojos como Dios di oro no podían creer que un tipo camina por la pared. Llega al techo y entró a caminar por el techo como si estuviera colgado por las espuelas. Y les pasó por arriba a los dos borrachos y se le daba vuelta a la cabeza como lechuza de campanario. Lo vieron pasar llegó a la otra pared, bajó, pegó un salto y salió para afuera el paisano como si no hubiera hecho nada. Y un borracho le dice al otro y dice ¿Viste lo que hizo ese hombre? Y dice sí, se juez sin pagar. ¿Vos sabés que Rudy Arrieta, cantor también, no solo cantor sino de que es un gran amigo y además de una gracia muy particular, ¿no es cierto? un cuento que él no hace humor profesionalmente pero lo debería hacer y el cuento que él me contó la vez pasada me dice que una viejarda claro porque están las viejas, las viejitas y las viejardas ¿en qué se diferencia? Las viejas y las viejitas son las que llevan con dignidad los años que tienen y no reniegan de los años que tienen en cambio la viejarda es la que no sabe qué hace con los años que tiene y se lo trata de sacar de arriba disimulándolos con pintura en la cara y con colorinche en los vestidos y a veces entran en el terreno de los ridículos y no se dan cuenta esas viejardas y por eso son viejardas no están en la categoría de viejita ni de vieja y esta era viejarda dice la cara pintada como persiana ferretería salió de conquista la viejarda ¿a dónde fue? al zoológico claro porque en el zoológico siempre se encuentra alguno papando mosca acá en el zoológico un tipo que está un día de entresemana a la tarde que está papando mosca entonces el que llega al zoológico entra a Relogia y se paran la jaula y los loros y un papagayo de arriba dice que la ficha o la vieja y se le juega rimando por el alambra del lado del lado de adentro por supuesto y se le puso a la altura de la cabeza y le dijo el loro a la viejarda che viejita no me puede apuntar la dirección del abogado que te ha sacado de la jaula y voy a explicar la diferencia que hay del chiste al cuento el cuento la gente cree que es lo mismo cuento que chiste yo ya lo he explicado pero lo voy a explicar de nuevo el cuento puede ser oral o escrito el cuento puede ser dramático puede ser sentimental puede ser fantástico puede ser gracioso ahí es la única vez que el cuento coincide con el chiste porque el chiste invariablemente es gracioso lo que pasa es que el chiste no tiene material para aguantarse una historia por eso el cuento el cuento se plantea la historia se desarrolla la historia y se llega al epílogo como dicen los literatos el chiste no el chiste es un tipo que va para allá y otro que viene para acá el que va para allá le dice el que viene para acá tiene hora falta un cuarto un cuarto para qué ya no sé dice porque tengo el minutero nomás o sea que de una cosa impensadamente sale algo gracioso pero no se plantea la historia por ejemplo usted esto que acaban de hacer este este intervalo para que se renueve el espectáculo pasa en un cine ¿no es cierto? la gente hay un cine el intervalo la gente se levanta y hace lo que quiere o compra caramelo o hace lo que se le da la gana que para eso son los intervalos vuelve el señor se va a sentar y le dice al que está sentado señor dice a usted ¿a que lo pisé cuando me levanté? sí y francamente no dice no me diga nada era para saber vieja esta es la fila le contaba este este chiste que les voy a contar a ustedes ahora ayer a un joven argentino a través del canal 34 ayer al mediodía creo que fue y es un señor que va empujando un cochecito de estos para llevar los los nenes ¿no? los niños y va por la calle y el nene la piel de juda lloraba zapateaba berreaba era una desgracia la gente se paraba a mirarlo como lloraba el chico y el señor empujando el niño este y el cochecito decía calma Joaquín calma ten paciencia Joaquín por favor cálmate una señora asombrada se paró a verlo y le dice señor estoy asombrada mientras todo el mundo se para para ver como llora su hijo yo me paro para lo contrario para agradecerle a usted la ternura con la que se dirige a su hijo no señora dice Joaquín soy yo hasta ahora vamos con los chistes el chiste sigo insistiendo es la cosa breve que no tiene historia no hay planteo de historia esta es la más breve de todo y tal vez además de la más graciosa la más dramática el tipo que se despierta abre los ojos así le dice y doctor ¿cómo anduvo la operación? dice yo no soy doctor soy San Pedro hasta aquí los chistes ahora vamos a pasar al cuento ¿cuál es la diferencia del chiste al cuento? el narrador en un cuento tiene que describir en lo que relata la geografía la geografía la circunstancia los personajes y además la historia donde participan los personajes y todos los elementos es responsabilidad del narrador describir de tal manera que los que escuchan se imaginen todo lo que les está tratando de contar con palabras el narrador si lo logro habré cumplido mi cometido si no lo logro pido perdón vamos al lugar boliche de campo para la gente que no es argentina boliche no sé qué nombre tendrá por la zona pero es una cantina de campo de zonas rurales pero para nosotros es boliche hecho en ladrillo asentado en barro sin revocar techo de zinc cielo raso de tejuela piso de ladrillo los argentinos tienen que haber visto esos boliche en el medio del campo que están solo igual están en esquina no sé pa' qué porque están en el medio del campo pero están en esquina mostrador largo y petizón no como las barras que han inventado ahora para los clubes nocturnos que tienen que estar parados y de codo levantado que los petizos ni se arriman a pedir por ahí porque quedan como chicos pidiéndole allá para viste este mostrador petizón donde el paisano como es petizo cuando pide algo para tomar se acoda y queda de cadera descoyuntada entonces reparte el cuerpo entre el codo y el talón por eso al lado del mostrador hay como una zanja en el ladrillo de tanto talón afirmado mostrador en esta punta tiene una suerte de esqueleto como de edificio en propiedad horizontal ¿no es cierto? pero de madera para poner los vasos boca abajo y detrás del mostrador un fontoncito o palangana con agua arriba de un cajón vacío de jabón donde se enjuagan los vasos el agua se cambia siempre para Semana Santa Año Nuevo hay un pedazo libre de mostrador después una balanza de dos platos el cajoncito con las pesas y contra la pared arriba del mostrador y con puerta para el lado de adentro fiambrera donde está la mortadela bola salamén que eso del otro lado del mostrador contra la pared también una silla y como si fuera un mueble más del boliche un paisano sentado un paisano de metro noventa y unas espaldas de doble ancho bien plantado el paisano pero sentado siempre con guitarra en la mano y todo el día toca la guitarra para colmo fiero toca la guitarra o sea muy mal interpreta para los que no son argentinos tocaba pero era un asco tocando pero como era grandote y de pocas pulgas nadie le decía nada los habitué al boliche solían venir pedir su bebida o su cañita no es cierto y salir para afuera para no escuchar aunque hiciera siete grados bajo cero volvían tiritando a pedir la otra pero volvían a salir hasta que un día cayó un borracho nuevo mamau que le decimos nosotros los argentinos borracho nuevo en el boliche no él además era borracho con filosofía propia porque no era de los que dejaba pasar la la borrachera no no la estimulaba el otro día con una cañita para no tener que empezar de cero que le salía más caro se acostaba bien mamau y la estimulaba temprano con un par de cañas y ya se agarraba boleo hasta la noche ya cae pide la caña y escucha al guitarrero mamau y todo no podía creer que hubiera un cristiano que tocara tan fiero la guitarra lo quedó mirando de ojo extraviado y vasito acá en la mano y el otro seguía el mamau este quedó pensando que en una de esas este se hacía loco estaba haciéndose el loco y estaba tocando en broma fiero estuvo un rato largo y tocaba fiero todo el tiro y ya se le arrimó y ya se le acodó al lado porque pensó que era una cosa inaudita aquello y estaba lo estaba mirando el otro a lo que vio que tenía público se enloqueció y se agitó deja de tocar la guitarra y le dice al borracho que está acodado le dice está escuchando el hombre y el mamau le dijo y si como diciendo que voy a hacer entonces le explica el guitarrero yo estoy siempre acá siempre acá sentado y usted sabe que no sé qué hacer con las manos y entonces toco la guitarra y el mamau lo mira y le dice y por qué no aprende a tejer para y vamos a entrar a salir como dicen los entrerrianos buena gente los entrerrianos pero parece que hay uno solo si ayudemos lo va a aplaudir entre todos el entrerriano tiene una manera muy linda de decir por ejemplo el de la costa del uruguay es cecioso y si usted le pregunta a un entrerriano qué tal es el el médico ese el doctor nuevo ese que llegó al pueblo muy buen médico no vaya a creer dicen que es muy buen médico y no vaya a creer sobre el pucho porque es modismo del entrerriano afirmar con un contrasentido que tiene sentido ellos dicen no y encima tienen otro latiguillo no muy buen hombre no vaya a creer no si no si no entonces nunca sabés si si o si no pero en la zona se sabe que es afirmativo yo tengo un proveedor de cuentos que es un de cuentos judíos que es judío él es un mueblero de Santa Fe un viejo amigo mío muy buen cuentista a quien yo lo incluyo en mis oraciones para que le siga yendo bien el negocio porque sería peligroso contando cuentos lo hermoso de esto que es un cuento de judío contado por judío me cuenta este señor que va a un dignatario de la fe judía a hablar con el obispo de la zona el obispo católico y le dice a usted le busca al obispo yo vine para hablar con el señor obispo yo tengo una audiencia lo recibe el obispo pero como le va buen hombre un gusto de verlo le da la mano pase pase mire yo no quiero molestar yo soy de esta persona ocupada yo a ratito enseguida me voy le dice no mi tiempo es suyo porque yo le concedí la audiencia así que usted disponga póngase cómodo que va a tomar lo que usted toma café yo no estoy delicado cualquier cosa también hágame el favor siéntese traigan dos cafés que cierren la puerta quedan solos en la reunión y le dice bueno usted dirá bueno mire señor obispo yo de religión de toda la religión del mundo conozco todo yo leyó todo yo conozco de los budistas de los monjes del tío yo leyó el corán de la vida de buda leyó vieja testamento nuevo testamento vida de apóstoles vida de mártires vida de santos conozco todo leyó todo pero con la suya religión tengo poquito duda y quiero que usted me aclare dígame señor obispo ¿Virgen María murió? y el obispo queda medio descolocado y le dice sí y fue al cielo no sabía a donde quería llegar y le dice sí entonces yo leyó bien leyó bien dígame y María tenía esposo que se llamaba José y era hebreo y ahí le apunta al obispo no solo José era hebreo María también era hebrea entonces yo leyó bien dígame y José esposo de María hebreo él hebreo ella él era carpintera tenía carpintería le dice sí y él murió sí y fue al cielo y le dice el obispo por eso es San José entonces yo leyó bien dígame y María y José tenían hijos Jesucristo también hebreos y también carpinteros dice sí murió también por supuesto y fue al cielo entonces yo leyó bien dígame estos tres eran familias bueno dice para los que no son cristianos una familia para los que somos cristianos la sagrada familia entonces yo leyó bien así que los tres están muertos los tres están al cielo sí bueno ¿sabe qué quiero saber yo particularmente? ¿qué hicieron con carpintería? ¿vendieron? ¿hicieron transferencias? vos sabés que en estas reuniones además de recordar a toda la gente que uno quiere dentro del ambiente se recuerda a toda esta gente que hizo tan importante a Santiago a través de la canción un Hugo Díaz los hermanos Simón los ábalos los ábalos gracias a Dios los tenemos los únicos pescavos que cantan los únicos pescavos que cantan los ábalos los ábalos claro y vez pasada a propósito los ábalos nosotros fuimos a celebrar los 40 años de vida de los ábalos a Santiago del Estero iba caminando este con Zamorita así por la por la calle íbamos a a comer a la casa de Roberto y todo o sea el hijo de Roberto que vive allá y pasamos por un local bastante bastante viejo por denominarlo de alguna manera pero viejo de adentro y de afuera o sea era una tienda que por ahí un edificio viejo te lo remozan y te hacen lo que llaman ahora boutique ¿viste? que la tienda de antes con algunos o sea chifles este no era todo viejo el edificio y lo de adentro entonces le digo che hermano le digo pero eso tiene muchos años y me dice este eso dice estaba cuando han fundado Santiago y le digo bueno no te pongas tampoco en Andaluz pero que viejo es viejo si es antiquísimo eso vos sabes como será de viejo esa tienda es que la vez pasada se le ha muerto un maniquí en la vidriera hablando de otra cosa dijo dijo uno y estaba tomando yo te nombré un amigo no es cierto la familia Yarada que como toda la gente del norte así te reciben como si vos fueras conocido toda la vida o pariente toda la vida y fíjate que el apellido ya te dice las ascendencias árabes pero nosotros tenemos la mala costumbre de decirle a los árabes turcos eso ya y en esa zona abunda y ahí dice que había uno que era una luz para los negocios tenía tenda 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 mejor este es el último que hay un bortado todo esto claro y cayó un poblador ahí dice don salomón dice yo mire el muchacho tiene un par de fiestitas y yo quería vestirlo más o menos ya están en edades de ser ojito alegre ya dice entonces quiero que se vista bien tenés un traje mire este es el tele especial no este va a decir para banqueta estas cosas pero este es lindo va a quedar lindo para el baile dice pero que sea tela como la gente don salomón porque la vez pasada se acuerda que tuve un problema que la tela encogió yo no estoy para gastar dos veces no querido este está lavado tres veces antes de hacer el traje esta es tela todo todo precioso este no no vas a conseguir este embortado bueno pero no me venga después no querido este vos este vas a ver este mejor que este no va a encontrar acá al pueblo le compró no va que por esa casualidad y para desgracia el turco le llueve en la fiesta y era en la enramada la fiesta vos sabés que le quedó las mangas medio para el lado del codo el pantalón casi como el increíble Hulk se le empezó a reventar para el lado la rodilla no podía ni bailar suelto porque se le entró a ajustar la tela y el pal le dijo vos no te sacas esta ropa así vamos a ir a hacerle pasar un papelón a este desgraciado de don Salomón pero miraba y lo llevaba así al chico todo pobrecito encogido para que vea la tela que le había vendido y fue entrando a la tienda y don Salomón lo vio y muy ligero el turco pero don Matías dice como le creció al nene bueno después de este tema así tan tan especial no es cierto que tiene que ver creo que hasta con la gente que no tenga esta fe porque es un Dios de amor el niño Dios ¿no? y creo que la gente que tenga posibilidad de de razonar lo entiende lo comprende y lo comparte yo de vez en cuando cuando grabo actúo por ahí sé que cuento algunos cuentos dedicados a los chicos y y los cuentos para chicos o tienen que ser con travesuras de chicos convertidas al cuento porque forman parte del anecdotario familiar y después popular o cuentos de fantasías como las que tiene don Merídico esas fantasías fantasías o cuentos de animalitos y este cuento está dedicado a los chicos porque es un cuento de animalitos que andaba un cazador por la selva y viste que en la selva a veces ves donde pisas y a veces no ves porque una cosa es el monte y otra cosa es la selva la selva es lo que tiene follaje abajo la hojarasca las lianas y el monte es lo que podés pisar la tierra a veces tenés que andar esquivando los cardos pero hay tierra y acá andaba este entre las lianas y las pilas de hojarasca y en una de esas se resbala y cae pierde el arma se le cae el casco ese de corcho ese casco que usan los que le van a hacer trampa a Tarzán viste y y pero como estaba cansado ya se quedó medio como así como haciendo como haciendo tiempo viste para descansar un poquito boca arriba o sea que no alcanzó a acomodarse se le tiró un tigrecito arriba un tigrecito pichón viste que el tigre por felino igual que el gato le gusta jugar sobre todo cuando es chiquito viste que el gato le tiras un ovillo y anda con la manito para aquí para allá y lo corre por toda la pieza y este se encontró con ese señor ahí y se le subió arriba y le empezaba a pegar cachetadas en la cara y el tipo asustaba porque el tigrecito puesto ahí arriba y lo hacía así con la manito y con la manito y en eso viene la madre del tigre la tigresa y se le para al lado y dice que tu padre no te vea jugando con la comida siempre en deuda y tengo amigos imagínate uno si tuviera que nombrar a todos Ramón Pari y toda esta gente y la vez pasada así desglosando comentario de tal cosa te acuerdas cuando fuimos allá que nos pasa a nosotros en los festivales comentario y de un comentario por ahí te sale una cosa graciosa que sirve para cuento dice me atendió el médico ese que vos me recomendaste y vos sabés que al final le tengo que dar la razón al médico y yo te dije que era muy bueno no, no que bueno es bueno y ¿te acertó en la en la enfermedad? no pero no me decís que le le tenés que dar la razón al médico porque él me dijo mire yo iba muy afligido y mi familia también porque pensaban que lo mío es muy serio y entonces me dijo que se tranquilo que usted en 10 días 15 a lo sumo va a estar caminando por la calle y en eso le tengo que dar la razón porque tuve que vender el auto para pagar bueno yo que les había prometido contarle algo 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 era cantor cuando sí de lo más cantor el trovero de lo muy cantor vos sabés que siempre se termina ¿viste? enfarolado al no querer ¿viste? que una copita aquí una copa allá porque están los que cantan y los que acompañan ¿viste? y después al último los que tienen los tienen para que no se callan y los tienen a punta del agua y dice cantá cantá vos en la serenata uno se toma hasta el agua del cana dice ¿sabés que? y había uno que era medio afecto ¿no? y comentó después dice ¿te acordás de que salimos de serenata el otro día? dice que no me había acordado ¿sabés? dice que me habló el dueño de la empresa ¿sabés que? ¿sabés que me dijo? dijo que si yo le prometía que no tomaba más me nombraba gerente de la empresa que bárbaro che y si vos ¿qué le contestaste? no que muchas gracias porque cuando yo me mamo me siento el propietario de la empresa ¿sabés que? a propósito hay los que se dan por aludido y los que no se dan por aludido ¿no? y a veces entre un boleche tal tipo que se da cuenta que está mareado y entra a salir despacito como para que no se note por una cuestión de pudor ese amor propio que no lo vean tambalearse y hay otros que no reconocen que están mamás y viene en el medio el boleche se para uno y dice che Alberto mirá mirá aquí que está en la mesa allá en la ventana mirálo sí ese nos cargaba y decía que nosotros estábamos mamás ¿sabes la curda que tiene que tener ese tipo? ¿sabes que pidió carta? dice porque dice que en la mesa tiene cuatro elefantes y quiere jugar con ellos le dice ¿cuál? el de la silla aquella la silla de paja sí y debe estar muy mamás porque hay dos elefantes las maestras son las primeras en descubrir entre sus educandos quien apunta para inteligente y quien va a ser nada más que instruido si Dios quiere desgraciadamente en la escuela también hay dos razones por las que se puede ser duro de entendedera y una no es graciosa una mala alimentación un chico desnutrido tiene un coeficiente mental que no funciona pero no es merced a la génesis del chico sino por una cuestión externa que es la mala alimentación y eso no es para nada gracioso por eso lo excluyo pero está el otro el que es bien comido reforzado cachetón tirando a gordo o gordo y que igual es preparado para bruto ahí ya no tiene explicación la cosa que la maestra le comenta en el recreo a las colegas no sé qué hacer con el gordo no sé qué hacer no le entra no le entra tres años que repite y dice que es para repasar el desgraciado y estaban en la clase de lenguaje haciendo ejemplificaciones y dice la maestra a ver todos bien sentados mirando al frente las manos sobre los pupitres a ver vos Carlitos querido dame un nombre de persona que empiece con jota y ojo que ustedes cuando escriben confunden muy a menudo la jota con la g dije con jota y no hay chico que no repita lo que la maestra le pidió nombre de persona nombre de persona con jota con jota nombre de persona con jota nombre de persona con jota José bueno está bien la pensaste bastante pero está bien en el fondo del aula en ese momento subido arriba del banco el Fabián estaba y la maestra manos en jarra así Fabián ¿qué es eso? una mosca le dice ¿qué es eso? estar arriba del banco en plena clase bájese de ahí pero será posible cosa bárbara párate bien ¿de qué estábamos hablando con tus compañeros? ¿eh? ¿te das cuenta Fabián? ¿te das cuenta que vos nunca estás atento cuando estamos en clase? ¿vos te crees que así vas a pasar de grado? no vas a pasar te lo digo en junio ya no vas a pasar párate bien mírame a mí dame un nombre de persona mírame a mí dame un nombre de persona que empiece con M mírame los labios con M M M M M M Meterio pero peor estuvo un primo mío que le dijeron que nombre un animal nocturno y dijo el sereno a veces la gente me suele preguntar dígame dice la Andresina ¿usted no le da no le da miedo así cuando se para delante de un micrófono cuando hay mucha gente en los festivales y bueno sí yo le digo tengo el mismo miedo que el que va a rendir un examen porque yo considero a mi público mi juez o mis profesores ellos aprueban o desaprueban y uno se exime o no se exime oh porque debe ser feo la más solito ay entonces le cuento mire le digo hay ha habido mucha gente que ha intentado lo del monologuista es tremendo por supuesto porque uno tiene que hacer callar a la gente para que lo escuchen y los cantores también los solistas de guitarra peor porque tienen que escuchar unas cuerdas ahí que suenan a penitas a veces cuando se quiere dulcificar el canto y en mi pago hubo uno que debutó de esa manera y pobrecito te imaginas de cantor y guitarrero para la tercera pieza no quedaba nada con que tirar y se escondió detrás de los telones del escenario pobrecito y salió cuando creyó que ya se habían ido todos porque había un silencio sepulcral y había uno solo en la sala y eso lo emocionó al amigo lo emocionó fue bajando despaciosamente las escaleras y lo mira dice vea señor le juro dice que tengo una emoción que mire no sé cómo pagarle este gesto suyo dice que por lo menos uno que ha entendido el mensaje en mi canto dice porque yo esta era la noche de mis ilusiones la noche que yo pensaba que iba a ser mi consagración mire lo que ha pasado pero por lo menos usted dice me da ánimo para intentar de nuevo seguir por lo menos hay uno que entendió mi mensaje y el otro lo miraba nomás y va y este quería seguir hablando entonces le dice el que estaba sentado solo en las butacas dice así que yo entendí tu mensaje ¿sabes por qué no me fui? porque yo fue el que te tiró con la muleta bueno aprovechando de que nos juntamos para matear este entre mate y mate yo les voy a ir contando algunos de los cuentos para mí incluso algunos de los mejores cuentos que me mandaron para el certamen de cuentos argentinísima yo quiero conformar con esto larga duración que se llama el humor de mi país por supuesto algunas provincias van a estar ausentes pero no puedo poner las 24 pero voy a empezar contándole por ejemplo el cuento que ganó la primera rueda del certamen de cuentos que me mandó el señor Osvaldo Gómez de los Álamos Longcham este señor es oriundo de corriente pero hace mucho que está acá y el cuento este según el jurado reunía las condiciones para ganar como cuento criollo porque tenía picardía tenía intención tenía costumbrismo y relata el hecho de un muchacho de la ciudad que fue a pasar unos días a una estancia con un amigo y podando una parra se cae de la escalera y casi se descaeró el muchacho bueno entonces como había llovido no podían ir al pueblo por la ruta de tierra el hijo del dueño de la estancia el compañero del asiento le dice mira acá cerca hay una curandera muy famosa y son niagripinas y este esta mujer cura cualquier cosa entonces dejame bromar ¿cómo me venía a esta altura del campeonato de llegar el hombre a la luna a hablar de curandera? bueno mirá yo no te voy a decir que yo creo creo pero acá en el pago es famosa la mano santa hay gente que se ha curado pero mirá hasta de cualquier cosa gente que tenía úlceras perforadas que ya pero toman vinagre puro que no les pasa nada entonces entonces le dice mira si querés yo te llevo bueno mirá lo haría por curiosidad pero no porque crees yo no voy a crear una curandera bueno mirá vamos total no vamos a perder nada no podemos ir al pueblo por lo menos por ahí te da unas friegas y te acomoda la cabera bueno vamos llegan allá claro era un rancho partido en dos de un lado estaba la curandera ¿no es cierto? este y del otro lado estaba una chica que era la parte del consultorio una criadita que tenía la curandera de unos 12 o 13 años que tomaba todos los datos de de los pacientes entonces el mecanismo era que mientras le tomaba los datos la vieja escuchaba y cuando entraba el paciente con la botella con las aguas este ella ya sabía todo entonces le toca entrar a la asienta a otro muchacho de la ciudad dice buenas tardes buenas tardes ¿se trajo las aguas? sí le alcanza la botella con las aguas y mira la vieja hacia el traslujo usted no es de acá ¿no? el muchacho dice no mirando la botella ¿no? usted se ha pegado un porrazo bárbaro y asombrándose asombrándose el tipo le dice sí y dice sí en realidad sí un porrazo bárbaro uy usted se cayó en la escalera y el tipo no podía creer lo que estaba escuchando dice sí se me caí de una escalera ¡oh! y usted debe tener 29 años recién cumplido sí señora 29 años recién cumplido y él no se podía convencer lo que estaba escuchando entonces ahí la señora está la curandela dice mire no se aflije porque le vamos a preparar unos huentes dicen 3-4 días va a estar para jugar el football una cosa entonces el tipo como no no podía creer lo que estaba escuchando dice dígame así que usted vio ahí de que yo soy de la ciudad que tengo 29 años y que me por supuesto dice usted cree que el oficio no es cualquiera yo estoy una la vista ya para esto para otra cosa no pero para esto yo le leo cualquier cosa dígame dice ya que saben que me caí de una escalera y dice de cuántos escalones me caí y ahí la refundió la vieja porque no tenía ese dato y la vieja calcula más o menos así le carbura rápido porque es muy pícara y usted se tiene que haber caído de 8 escalones y el tipo le dice no dice fíjese que no de 11 me caí entonces la vieja sobre el pucho me dice dígame usted me trajo todas las aguas dice entonces él le dice bueno no porque no entró toda la botella le traje lo que entró y claro y si en las aguas que faltan están los otros tres escalones alcanzarle una más a Julio que tiene cara de tener hambre bueno ustedes saben que Julio es paisano mío es de Chaco son viejos amigos y mirá a propósito de Chaco voy a contar de una vecina nuestra una muchacha de corriente yo digo muchacha Nelly David Sánchez me mandó este cuento ella es de Felipe Joffre puede ser así bueno dice que una pareja de novio de acá de Buenos Aires estaban próximos a casarse entonces él la llama a ella y le dice mira querida nosotros no vamos a hacer como hace todo el mundo dice que se casen y van de luna de miel a Bariloche a Mar del Plata a Punta del Este a seguirse intoxicando dice con el aglomeramiento de gente nosotros vamos a casarnos y vamos a alquilar un chalecito por ahí en algún pueblo de provincia está bien dice querido como vos digas te imaginas ya que lo había callado no le iba a poner contra lo que vos digas bueno se realiza el casamiento efectivamente alquilaron un chalecito en un pueblo de alguna provincia del país y bueno después del tercer cuarto día que ya conocían bien la casa todo dice él le dice mira querida si vos no te opones acá cerca me dijeron que hay un campo con alfalfa que está lleno de perdices el tío Miguel me regaló una escopeta yo en Buenos Aires nunca había tenido oportunidad de ir a tirar unos tiros así que si no te opones dice yo voy a tirar unos tiros mientras vos compras el pan y regalas plantas que es lo que nos recomendó el dueño del chaleo sí, sí, lo que vos quieras querido efectivamente sale él a tirar unos tiros y ella sale a regalas plantas y pasa un paisano del lugar y la ve nueva en el pago buena moza rozagante entonces la mira y le dice adiós envido y esta me día tontona ahí miró y se metió para adentro y al segundo día cuando el marido se le iba a comprar el pan el paisano que pasa y la cabecea otra vez le dice adiós envido y esta no sabía si contestarle o no te imaginas tenía un julepe arriba más recién arrancada y de afuera y entonces ya para el cuarto día no aguanto más y le dijo mira querido le dice al marido yo te tengo a contar algo cada vez que vos salís pasa un paisanito de acá y me dice adiós y envido y el marido te imaginas porteñazo le dice ah sí bueno macanú yo mañana voy a hacer que salgo a comprar pan y voy a volver a entrar por la parte de atrás y me voy a esconder detrás de la persiana y vos salías afuera para cualquier cosa como a baldear la vereda como a como a regar las plantas y cuando él pase y te diga adiós y envido voy a decirle quiero y truco a ver qué pasa dicho y hecho al otro día sale el marido con la bolsa del pan pega la vuelta y se queda escondido detrás de la persiana y le hace señas y sale ella con la regadera y estaba ahí haciéndose la tonta como perro que ha volteado la olla y en eso pasa el paisano la mira y le dice adiós envido y entonces ella con así con toda la gracia e insinuante le dice quiero y truco y él mira así el paisano y le dice yo no quiero y le dice porque lo vi a las espadas en serio vos sabés hay una señora Eugenia de Gómez de La Rioja me manda un cuento así hay cuentos de brutos yo siempre cuento cuentos de brutos haciendo la salvedad de mi respeto por los ignorantes porque ya siempre digo que no es lo mismo el ignorante que el bruto hay gente que nació pa bruta y este es un tal Zamora de La Rioja que viene a Buenos Aires con intenciones de ser de trabajar en teatro y él pensaba que para trabajar en teatro había que ir y cobrar y comprar la entrada y entrar al teatro y va y le dice bueno denme una entrada entonces le dice el boletero y dice ¿de cuál? para entrar y si dice pero pero de cuál y le dice bueno dice no sé dice que ahí entraba para salir también no le digo de cuál dice porque hay platea hay super platea hay platea especial palco palco especial palco avan pullman super pullman y le dice ah hay de todo eso si de todo eso ah bueno y si agame un surtido por 400 pesos está rico el mate vos sabés que también de ahí cerquita nomás la Rioja de Catamarca me mandan un cuento de estos medios así de tontones viste en salta le dicen opa este y claro este el el tipo este viene corriendo a la estación y vuelve a salir y lo encara un coche alquiler viste que en los pueblos de de los pueblos del interior no hay taxi hay coche alquiler y dice este Carlos Ávila del hospital Belén de Catamarca dice que usted es dueño del coche alquiler entonces le dice si yo soy el dueño dice usted me puede llevar si lo puedo llevar y escúcheme yo le voy a pagar la plata y por supuesto para eso es coche alquiler este usted sabe por qué pero vamos a tener que alcanzar el tren y está bien dice vamos a alcanzar el tren pero mire que yo le voy a pagar la plata está bien dice por supuesto súbase pero mire que tenemos que alcanzar el tren si ya me dijo que tenemos que alcanzar el tren pero vamos a llevar la valija vamos a llevar la valija señor no se da problema cargue la valija pero tenemos que alcanzar el tren está bien señor ya me dijo tres veces que vaya a alcanzar el tren no pero yo le digo dice porque vamos a tener que ir marcha atrás porque es el tren de ayer ustedes saben que de de río negro de yo creo que haber entendido bien estaba medio borroneado el disco el sobre decía maquerichao río negro puede ser esa es una localidad algunos de ustedes no saben no bueno yo tampoco en realidad es una barbaridad no saber elías jalil me manda un cuento medio cortón pero sabroso que dice que viste que en estos pueblos chicos andaba de recorrida la gente del que sale de recorrida de a caballo porque para hacer economía la nasta tiene el moto pero no las usan a caballo que la alfalfa más barata jamás hace menos ruido el caballo y andaba y ve así en una zapatería un poco de luces ¿no? este y como de linterna entonces pensó así con espíritu de pesquisa dice si fuera el dueño y hubiera necesitado algo hasta ahora hubiera prendido la luz no hay cortelo en la zona así que este no debe ser ni el dueño ni ningún pariente entonces va estaciona el caballo a la vuelta y viene y justo pesca a un muchachón robando a una bolsa llena de zapatos y lo lleva pero de la etiqueta para adentro ¿no? y te imaginás el comisario cuando le ve la edad muchacho de 17 años 18 entonces dice pero mire cómo está nuestra juventud dice ¿cuántos años tenés vos? dice 17 años señor ¿hace mucho lo cumpliste? no dice recién cumplido muchachito decime una cosa dice cuando vos estabas robando ¿no se te ocurrió en ningún momento acordarte de tu mamá? sí dice yo me acordé dice pero no había zapatos para dama bueno ustedes saben de que de Esperanza provincia de Santa Fe la señora Clorinda de Pinter cuenta así de esas ruedas de mentirosos que hay yo siempre hablo de esas ruedas mentirosas este me causó gracia porque por la salida además está un poco vestido igual pero es la intención del cuento se ponen a hablar uno así para herirse ¿no? dice yo a tu pago no voy más el chaco los mosquitos que costaban los mosquitos entonces el chaqueño para defenderse y bueno nosotros el chaco te imaginas tener los mosquitos así porque está hecho con toda mala intención eso hemos hecho cruza de mosquitos con angora para promocionar el turismo entonces salta otro y dice ay los mosquitos que ustedes tienen en el tigre ¿eh? esos sí que son mosquitos y salta otro y dice ¿y los de misiones? nunca fuiste las cataratas los mosquitos esos a la noche parecen abrolin con los locos en la pieza y vos tenés estás esperando que tiren las bombas no hago que son una cosa bárbara como que entonces salta otro que está ahí al costado que nunca dice nada dice nosotros la vez pasada fuimos allá como se llaman las termas rionto entonces todos lo miraron porque como no tenía nada que ver con lo que estaban hablando estaban hablando los mosquitos y un agua caliente ¿era? entonces todos lo miraban ¿no? y y y bueno y después tuvimos como dos semanas cuando se nos iba a terminar la plata ya nos volvimos en auto entramos ya por el chaco por el lado de ganseo pineo en charata fuimos casualmente ahí sus pagos le dicen al paisano mío sí estuvimos y fuimos a un a un restaurante ahí muy lindo y los otros todos lo miraban porque no sabían por qué había cortado la conversación estaban hablando los mosquitos y y fuimos nos atendieron muy bien una parra tienen de grande ahí y bajo la parra comimos estaba fresquito bajo la parra y ya uno ya lo estaba mirando como para acomodarle un sopapo ¿no? y bueno y comimos milanesa comimos y lechuga linda estaba y todos lo miraban así y bueno y después salimos afuera y te salen las cuatro gomas pinchadas y eso que tiene que ver los mosquitos los mosquitos el amigo Longo de Florida acá no me debes conocer y me decía contaba de que hay maridos que viven así un eterno romance con la mujer y hay marido que no que se ponen la chancleta enseguida y la camiseta y que se yo entran o igual que hay mujeres que entran a chacletear enseguida se ponen los ruleros y andan y todo ¿no? y hay otros matrimonios que no que viven así el eterno romance pero hay un vecino este hombre parece que no que él había entrado para otro lado ya el quinto sexto año de casado ya leía nomás leía libros y la mujer nada y la mujer romántica hasta llena de ternura y un día la mujer de este señor que se le daba por leer nomás mira en el almanaque que decía 21 de septiembre entonces abre la ventana mira hacia afuera al reverdecer de los árboles el reventar de los capullos el trinar de los pájaros da un profundo suspiro y mirándolo al marido que leía en una perezosa le dice ¿cómo quisiera hacer un libro para que me tuvieras entre tus manos? y el marido de este sanguango va y le contesta y dice yo me conformaría con que fueras un almanaque así te cambiaba todos los años en la segunda rueda del certamen el cuento que ganó fue enviado por Luis Castellani de Ale partido de Bolívar ustedes saben de que me dice que en las chacras yo hablaba hace un rato de la emparvada ustedes saben lo que es emparvar ¿no es cierto? la emparvar alfalfa se hace con unas horquillas así como el tridente ese que le suelen adicionar al diablo siempre ¿cierto? se le llama horquilla en el campo y es como un tenedor grande con los hierros muy filosos porque enganchan la alfalfa así la van emparvando y haciendo matas tremendas de alfalfa ¿no? y bueno y había dos ahí emparvando juntos uno criollazo el hombre pero el otro ya medio nuevo olero ya estaba estaba en la otra del otro lado ya el rosa rosa cantaba mientras mientras emparvaba en serio y claro este y emparvaba y se voleaba la horquilla ¿sabes? y en una de esas rosa rosa no reparó en el compañero y en una de las levantaba así le arrancó el ojo derecho al compañero ahora te imaginas el muchacho y se le terminó el mundo le había dejado tuerto al amigo y lloraba y se quería matar y el otro le dijo pero no te obligás hermano es un accidente de trabajo y si no te vas a hacer problemas por eso y bueno pasó pasó además para lo que hay que ver si cuando no alcanza no te da problema y dijo sea la resignación del criollo o la cuestión que ya pasó a ser el tuerto todo el mundo lo conocía por tuerto bueno y este una vez este se pierde tuertito no está y se dicen que se fue al pueblo pero él va al pueblo y vuelve de un galope pero no sé si ya va para dos días no habrá ido hasta la ciudad y habrá ido y efectivamente vive la ciudad y vuelve a los a los dos días y todos lo miraban y no alcanzaban a reconocer si era él o era un hermano porque venía con con él el ojo sano y lo miraban todo y entonces este llamó a reunión y dice vayan todos para el galpón les voy a mostrar vayan para el galpón todo y se juntó toda la peorna en el galpón y él entró pero con paso de ceremonia para iglesia ¿no? entonces ¿y? ¿qué tal? pero hermano dice vos sos este sí yo soy el partito pero hermano estás nuevo sí señor hay tampa que vea se había comprado el ojo de vidrio y le dice uno pero hermanito pero vos sabés que te queda que ni que hubiera nacido con el ojo ese una cosa pero mirá hermoso queda mejor que antes y que no salga bien la cosecha este año y se me cambio el otro tan de Villa Dolores de Córdoba me mandaron un cuento lindo Leonardo Oller claro Villa Dolores tiene sus cuentos aparte porque dice que había un intendente que se ofreció un interventor que dijo que iba a terminar con los problemas iba a mandar aspirinas por toneladas y se terminaban las Villa Dolores pero este este hombre me manda un cuento que tiene mucho que ver con nosotros porque el personaje según él era chaqueño ¿no? este pero el humor vino de Córdoba entonces yo lo pongo como humor cordobés además son muy ocurrentes los cordobeses dice que acá en Diagonal Norte hay una casa que tiene computadoras ¿no es cierto? y hicieron muy famosas unas computadoras que ponían una tarjeta con los datos personales de uno y te contestaban a los dos días con otra tarjeta dándote los datos de la mujer que podía ser tu compañera de toda la vida de acuerdo a la computadora electrónica esa mujer vos tenías que ir a ubicarle y decirle mire yo voy a ser su marido porque nosotros nos vamos a llevar muy bien y ahora vino otra más moderna ni necesitaba la tarjeta uno iba y preguntaba así a viva voz y la máquina le largaba la tarjeta con la contestación así de gente con mil pesos y bueno estaba un paisano mío mirando sombrero ala para atrás poncho al hombro y los miraba todos así como con lástima decía pero que papelón dice mire la gente de la ciudad como se deja sacar la plata no es que es un invento los gringos y como le van a contestar una lata no es que hay un tipo atrás entonces había uno y le dice pero vea señor dice yo no me diga así porque yo acabo de preguntarle cuántos kilos peso y me da exactamente los kilos que me dio la farmacia la 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 balanza de la farmacia de la esquina me dio 71 kilos y yo peso 71 kilos pero no sea papelonero mire como va a decir una cosa así un hombre que parece instruido no es que debe atrás debe haber un tipo que le calcula el peso y le manda la tarjeta y le ha sacado mil pesos como una lata le va a contestar mi amigo no sea así pero mire yo me llevo una desilusión bárbara con ustedes yo creí que me iba a venir a aprender algo acá resulta que salta una señora vea señor dice en fin no lo quiero juzgar de descreído dice pero yo le voy a contar lo que me ocurrió a mí dice yo le acabo de presentar a la máquina la radiografía y me acaba de dar el mismo diagnóstico que mi médico yo tengo úlcera al duodeno pero señora me extraña cómo va pero déjeme embromar mi amiga cómo va a creer una cosa así no es que hay un tipo que es ligero porque un tipo que van lo ponen detrás de una máquina de atrás es un tipo que sabe de todo le ha visto las cosas al trasluya pero no señora diga que yo no voy a agarrar y no voy a gastar mil pesos en esta porquería si no le hago paso un papelón a esta máquina que entonces sale el encargado y dice vea señor si usted quiere realmente darse el lujo de hacerle pasar un papelón a la máquina yo le voy a pagar la consulta bueno cómo no seguro que sí pero bueno arrímense todo y le encara la máquina y dice a ver vos que sabes tantas cosas dónde está mi padre ahora y la máquina entra a funcionar y larga una tarjeta que dice su padre está pescando en el chaco y se da vuelta ¿no le dije que le iba a pasar un papelón? ¿no les dije que le iba a pasar un papelón? acá está mire y saca adentro el bolsillo interior del chaco acá está el acta de función de mi padre mi padre hace 5 años que murió ahí está a ver que me contestan ahora y sale la máquina funcionando rápido y larga otra tarjeta y la tarjeta dice que murió hace 5 años era el marido de su mamá su papá está pescando en el chaco ¿sabes qué? así elegí dos puntos distantes Misiones y Chubupa no es el mismo cuento pero son dos cuentos cortos de Misiones el amigo Heriberto Barrios de Apóstoles manda una pila de cuentos de locos hay una pila de cuentos de locos muy lindos este es muy corto y tonto y de tan tontos lindo ¿sabes? porque eso entra un inspector de salud pública a un nosocomio y encuentra así de entrada nomás que en la sala principal un loco colgado del techo y le dice y le dice al director dígame una cosa dice ¿qué hace ese enfermo ahí ese internado ahí? y dice él está siempre ahí porque él cree que es una araña que es una lámpara y está siempre ahí hágalo bajá inmediatamente y lo mira el director y dice ¿con qué nos alumbramos? y el otro de Chubut que es el amigo Osvaldo Fernández de Gaimén creo que dice Chubut de que bueno uno de estos tipos en el servicio militar que estaban comiendo y empieza a chillar y dice imposible mi amigo la comida acá que tiene tierra la comida y qué sé yo y bueno viene el oficial y le dice ¿qué le pasa a usted? es que no puede ser está bien que uno venga a hacer cosas pero acá es que la comida tiene tierra la comida y no hace el ah no me dijo la comida con tierra acá y entonces cállese la boca y cuádrase y se calla y se cuadra el otro usted ¿qué cree que vino a hacer acá? usted vino a hacer el servicio el servicio militar usted vino a cumplir con la patria ah sí si yo vino a cumplir con la patria pero no a comérmela vamos a ver que este cuento me lo han mandado de creo que de Jujuy yo no sé si es con intención o no porque en este juegan varios personajes pero entre ellos juega un Opa el Opa hay gente que sabe quién es un Opa hay gente que no pero en el norte sabe que los Opas son los tontones ¿no? ¿no? y bueno la acción se desarrolla en el cielo o sea previo al cielo o sea una cola de finao estaba esperando turno para entrar o no al cielo ¿no? este bueno estaban ahí haciendo la cola la gente de San Pedro el personal estaba tomando los datos para ver si podían entrar o no y como en todas las colas siempre hay un tipo inquieto que quiere saber lo que le pasa al de adelante al de atrás siempre hay no mira hace mucho que se murió usted le dice hace dos días ¿de qué? ataque cardíaco ay se la sacó barata ¿y usted? dice el de más adelante dice yo un accidente auto y el mismo dice ¿y usted? ¿qué se murió? no yo me morí de una enfermedad ya mucho tiempo para mí prácticamente fue una liberación una cosa qué barata qué calor ¿no? y le dice el de adelante dice más vale que entremos acá sino en el otro lado va a hacer más calor todavía bueno y se da vuelta y atrás tenía un porteño ¿y usted qué se murió? de desgraciado que soy usted dice ¿cómo? de desgraciado que soy pero ¿cómo? ¿quiere que le cuente que me voy a morir? no me va a querer creer fíjese yo soy un tipo que laburaba en tres lugares ¿sabe para qué? ¿sabe para qué laburaba en tres lugares? para ponerle un piso a mi mujer porque mi mujer quería tener un piso de alto alfombrado con el aire acondicionado con el esterofónico toda la cosa esa ¿eh? tres laburos tenía ¿sabe para qué? para que me pase lo que me pasó ¿de desgraciado que soy? claro tres laburos era mucho tiempo fuera de casa y un día me batieron la justa y volví fuera de horario cuando metí la llave en la cerradura sentí gente que corría y ya me entró la viaraza querido y ya no vi nada ya vi todo negro y ya casé a mi mujer abrí la ventana y del octavo piso para abajo la tiré bolsa le hice y ya me entró ya el reviro la tanada querido y casé la cama y la tiré por la ventana y casé el ropero y la tiré por la ventana y después ¿qué iba a hacer con mi vida? me tiré y me amasijé y aquí estoy ¿qué quiere que haga? y se da vuelta el mismo porteño y justo atrás estaba un opa y le dice el porteño ¿y usted de qué haya murió? y lo mira el opa y le dice yo estaba dentro de su ropero esto 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 es opa hay en toda la familia en mi familia también los hay ¿viste? yo tengo en mi familia va los hay dice que somos varios o sea me incluyen a mí también y claro en las últimas elecciones aparece una madre con el opa de la mano mayorcito de edad y la madre con pretensión de que vote el opa y la el presidente de mesa que lo conocía le dice vea doña María nosotros conocemos las limitaciones del chico dice no nos pongan en una situación que no queremos llegar porque imagínese que no que vote el chico el muchacho no es chico es muchacho porque ya es mayor de edad y tiene su enrolamiento en regla así que él va a votar para colmo la madre era de un partido que venía flojito no querían perder el voto entonces bueno retírese dice nosotros vamos a conversar con él y si nosotros decidimos de que puede votar de que realmente tiene la lucidez necesaria como para votar va a votar se retira la madre y lo encaran a él y Miguelito vos sabés lo que es el voto si yo sé lo que es el voto dice y para qué se vota para elegir para presidente para para qué más para gobernador y para todo lo que todo eso lo que están bueno lo que mandan todo bueno está bien lo que más está bien sabés que el voto secreto sí secreto ojo ojo con lo del voto secreto porque un solo desliz y no solo que te anulamos el voto sino que vas en cana no no secreto acá no eso es una condición fundamental tener la libreta en reglamento sí también la libreta en reglamento acá tenés el sobre ese es el cuarto oscuro anda a buscar tu voto no te olvides voto secreto así que ojo no se encierra pasan 5 10 12 minutos y ya se entraron a inquietar le daban tiempo pensando que iba a tener problemas para meter la boleta en el sobre pero ya 12 minutos era mucho tiempo y si a veces está incendiando todo el loco igual y le golpean la puerta y sale con su sonrisa jovial el hombre y ya está y el voto secreto búsquenlo les comentaba del Fabián que era el vago el grau no es cierto había otro me acuerdo santiagueñito que un día faltó a la faltó a la escuela la maestra le pregunta al otro día juancho dice porque ha faltado porque ha faltado ayer ay dice usted sabe lo que me ha pasado no no sé lo que te ha pasado pero se te pregunto querido bueno usted sabe que usted sabe que mamá se ha peleado con tata no me digas que ha habido algún problema serio no dice ellos siempre se pelean pero ayer fue más bravo y se golpearon no no yo lo voy a contar uno dice pero que tiene que ver eso con que vos hayas faltado es que ahí está la cosa pues yo lo voy a contar me levanto y la mamá estaba discutiendo con el tata una cosa bárbara y bueno usted sabe que entonces el tata le ha tirado con una botella a mamá ay la lastimado la lastimado y por eso vos no viniste no no le ha errado y si bueno entonces eso que tiene que ver con que vos no has venido es que ahí está el asunto que le ha errado la botella bueno pero explícame le explico le ha errado a mamá pero le ha pegado el espejo el baño ay se ha cortado alguno de los chiquitos no 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 se ha lastimado a nadie juancho no y entonces que tiene que ver con que vos haya faltado espere porque le va a contar ahí está el asunto que cuando le ha errado el botellazo mamá pegado en el espejo el baño ha roto el espejo ya me lo dijiste bueno le ha roto el espejo se ha desparramado el espejo no ha quedado nada y bueno yo me he levantado para venir a la escuela me voy a peinar no me viene el espejo pensé ya estoy allá y no vine así podemos llegar a mi ascendencia mi ascendencia es italiana o sea mis padres un par de hermanos son italianos el resto de los de los Landry nacimos por acá yo nací en el Chaco y siempre le explico a la gente que uno puede nacer accidentalmente en un lugar ser de ese lugar sentirse de ese lugar ya es una cuestión de decisión de argumentos para el amor y yo encontré en mi geografía y en la gente que habitaba la geografía del Chaco los argumentos para amar mi provincia y es mi patria chica y el Chaco anda conmigo con sus cosas con sus nostalgias con sus alegrías con sus virtudes con sus defectos ahí en el Chaco se dieron cita las corrientes inmigratorias más importantes de los años 26 al 30 y tanto en uno de los pueblos donde yo habité había colectividades de de todas partes habían llegado gente de los de los más distintos y distantes puntos del globo había búlgaros ucranianos polacos chicos lovacos yugoslao alemanes españoles italiano árabe ruso blanco colorado lo que quieras estos conformaban una colonia agrícola muy importante y los chicos los hijos de de estos colonos iban a la escuela del pueblo la única escuela del pueblo hecha alodeante ladrillos sentado en barro las aulas una al lado de otra como cachetada de loco y con un alero para juntar todas las aulas o sea eran como vagones de ferrocarril las aulas y un alero juntando todas las aulas para hacer una galería techada que hacía de patio cubierto para cuando había viento y cuando había barro después teníamos una hectárea para recreo cercada por una alambra la escuela este tenía cielo raso de tejuela y tal vez era la única cosa que rompía la monotonía del pueblo cuando se hacía una fiesta alegórica de determinada fecha fin de curso día de la bandera 25 de mayo 9 de julio y si no cuando pasaba el tren del sur la gente iba como no tenía plaza iba al andén del ferrocarril a pasear del brazo las las señoras que mientras paseaban y conversaban tejían tenían unos delantales con dos bolsillos por donde entraban los ovillos y tejían a mano en ese entonces no había las maquinitas las niñas en edad de merecer caminaban del brazo de tres o cuatro como hacen en las plazas y los muchachos en edad de pretender venían en sentido contrario para el cruce de saludos a veces con una inclinación de cabeza que es una una de las cosas tiernas y lindas que tienen los romances del pueblo cuando arrancan pasaba el tren del sur y terminaba la fiesta entonces siempre se esperaba el sábado para el cine que era la otra cosa que rompía la rutina del pueblo los padres de estos alumnos integraban la cooperadora de la escuela entonces cada vez que se reunía la cooperadora de la escuela parecía la reunión de las Naciones Unidas porque había de cada pago un paisano la vice directora armonizaba la diferencia de idiomas y de acento un polaco queriendo ser castellano cruzado con un turco por ejemplo podían llegar a cualquier conclusión menos a la que tenía que ser entonces la que armonizaba era la vice directora así hicieron una serie de beneficios llegaron a comprar la bandera de ceremonia y el vice el presidente fue abordado por la vice directora le fue a decir mire don Seferino mañana vamos a entregar la bandera de ceremonia en el acto de la escuela y quisiera que usted diga unas palabras en el acto don Seferino un italiano pariente mío a la postre atravesado como trote de vaca para hablar le dije ¿hablar delante de la quente? por supuesto en el acto de la escuela no no yo mire yo tengo voluntad hace para lo que usted quiera te lleve los tablones pase el escenario te llevo los tambores la pipifete yo le pide no tenga ningún problema te lo llevo rodando te armo el escenario quiere que te carpe la gramilla para que no haya la lucha colorada te carpe la gramilla pero hablar no porque la gente se ríe pero cómo se van a reír don Seferino ah no se ríe en abajo te imaginas lo que en el escenario no señor entonces la vice directora con muy buen criterio le dice vea don Seferino usted es un italiano que ya adoptó como segundo país nuestro país es presidente de la cooperadora de una escuela argentina su hijo es hijo de esa bandera que ustedes compraron con los beneficios de la cooperadora y yo no creo que entre el público que no es público son sus vecinos haya algún imbécil que se ponga analizar el hecho de que usted no habla bien el castellano en una ceremonia tan emotiva tan tocante como la entrega una bandera de ceremonia te parece pero por favor don Seferino vos te crees que no se va a reír la gente pero no ya le digo el momento no se va a prestar para que a alguien se le ocurra reírse ah bueno si vos te parece que no se reír yo te diga alguna cosita un discursito no muy larga tiene una palabrita como presidente yo te digo y así como estaba dubitativo al principio agarró leo don Seferino se embaló solo llegó a la casa pegó un salte mañana diga discurso a las cuales las familiares lo miraron todo mañana a las cuales le han entregado la bandera fue y sacó un traje el fondo el baúl un honor a Nastalina los doblecen ni con trapo mojado le sacaron el escenario me acuerdo como si fuera hoy estaba debajo de la galería dando espalda a una de las aulas que hacían de camarín ahí estábamos todos los que tomábamos parte porque en ese entonces se decía tomar parte no actuar voy a tomar parte en la fiesta de la escuela don Seferino nervioso se decía ¿tenga que subir ya? no todavía no ¿cuándo subo yo? ya le he avisado a don Seferino porque tenía que decir el discurso si ya sé don Seferino pero ya le va a llegar a su turno nosotros los de cuarto grado bailábamos la media caña vestidos de gaucho por supuesto danza tradicional argentina chicos de pueblo humilde no tiene ningún padre con voluntad de comprarle un par de botas para que baile una vez una media caña además chicos en edad de crecer a los dos meses le quedan las botas chicas no sirven ni para usarlas como zapato y además no había para comprar los únicos que tenían botas en el pueblo era la policía fuimos en delegación a pedir entonces ese día la policía y todo el pargata nosotros bailamos de botas o sea estábamos de gauchitos completos salimos a bailar era una emoción que no les quiero contar entramos a bailar la media caña y claro la gente se entró a reír y nosotros a mirarnos desconcertados porque estábamos bailando lindo y no sabían por qué se reían claro milico de campaña chico de cuarto grado y una diferencia de pata más o menos regular habíamos rellenado las botas con algodón en bruto para que lleguen las puntas y como la media caña tiene el paso periconado cada vez que hacíamos tan 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 las puntas las botas se zamarreaban de arriba para abajo y éramos chaplines multiplicados bajamos muy enojados porque era se convirtió en un número cómico en vez de un número de vocación tradicional después de eso salía una nena a decir un verso y después un ceferino y salió la nena a decir el verso como en todas las escuelas del mundo una chica o un chico que prepara un verso tiene la maestra que viene a ser el puntal anímico la puntadora que si hay alguna indecisión en algún momento el verso está enfrente y mueve la boca así como diciéndole la palabra que sigue es A o B o lo que sea la nena sale y dijo mi bandera y entró a buscar desesperadamente con los ojos a su maestra y no estaba la maestra mi bandera y no la encontró la maestra y salió para atrás ni el autor nos enteramos después de eso venía don ceferino le habían puesto la pizarra con una con la bandera de ceremonia extendida el talí el asta el moño y a la izquierda de don ceferino el futuro abanderado almidonau hasta las uñas un moño así para decir el gato es rico todo italiano lleva un romántico adentro que a veces aflora a veces no de acuerdo a las circunstancias lo que invariablemente es todo italiano es ceremonioso solemne para las cosas públicas sale el tano de traje marrón a raya como si lo viera con una audacia para la época moñito y sale y se enfrenta con su pueblo y ahí agarró coraje señores directores generales señora vice directora autoridades maestros chicos como presidente de la cooperadora de la escuela número 137 me siente muy contento muy orgulloso que somos hechos el beneficio del campeonato de truco para la compra de la bandera fue la primer metida de pata pero no tenía por qué haber entrado en detalle los beneficios se hacen y listo chao la vice directora pobrecita miraba para arriba para abajo no sabía ya si había metido la pata o no pero él siguió quisiera aprovechar esta oportunidad que se me brinda para agradecer públicamente a cada uno de los integrantes de la comisión de cooperadora por la buena voluntad se puesta de manifiesto cada vez que esta comisión ha demandado el sacrificio de alguno de su gente grande y aprovecho también esta oportunidad que se me brinda para agradecer públicamente a toda la comunidad sin el apoyo de la cual no se hubieran concretado nuestros sueños y hasta ahí venía el pelo y voy a entregar esta bandera de ceremonia que somos comprados con el beneficio a la propia mano del mejor alumno de la escuela que tiene más 10 chilerimétricas y la mejor conducta cosa que se le antojó a él en ese momento porque por ahí estaba por alcahuete de la bandera que no tenía nada que ver y voy a entregar esta bandera de ceremonia y gira hacia la bandera y recién la ve completa la bandera la vio extendida y la vio tan hermosa que se emocionó en serio el tal se conmovió y le pareció una tontera entregarla así como así como diciendo le entrego la bandera en nombre de la cooperadora pensó que tenía que decir algo hermoso en ese momento y ahí le nació el lírico altar no se quiso quedar con cuatro palabras sino decir algo y estuviera acorde con el momento voy a entregar esta bandera de ceremonia con el sol el refolquín de al medio que descansa sobre el color blanco que simboliza la pureza y el color azul que simboliza el asunto de la el asunto de la el sol el refolquín de al medio sobre el color blanco que simboliza la pureza y el color azul celeste cada costado como si fuera el asunto de la y se trancó el gringo se trancó y se trancó y entró a transpirar ese cristiano lo mismo que le pasa a usted le entró a pasar a la gente el pueblo primero se tapaban la boca con la mano para que no se diera cuenta un seferino porque quedaba mal pero ya a medida que el Tano repetía el sol el refolquín de y ya se le aflautaba la voz se le estrangulaba en la garganta de los nervios el sol el refolquín de al medio y ya la gente largó la carcajada y entonces el Tano se enojó todo su lirismo y su romanticismo se trocó en bronca y cortó por los años y le arregló de la mejor manera bueno como soy dicha hace un momento señoras y señores el color es blanco que simboliza la pureza y el color azul y que si fuera verde sería los campos de la patria vos sabés que también ahí Félix González el corriente me mandó una de esas cosas tontitas ¿no? así de estas que empiezan a hablar y dice vos sabés que fulano lo estuve escuchando y dice a Guillermo Rico dice el que era de los cinco grandes dice ¿cómo lo imita este muchacho? dice Castillo el del Jopo que había y salta otro pero para imitar no hay como el Beto Cabrera del dúo de dos no, ¿cómo imita? y el compañero del dúo dice a la Mercedes entonces le imita vos cerrás los ojos parece que es la Mercedes una cosa mirá en serio y salta otro que nunca falta y dice el que imita ahí entra en mi hermano eso le dice ¿y a quién a quién imita a tu hermano? mi hermano dice que imita a los gatos dice bueno no es ninguna gracia imitar los gatos si cualquiera hace miau miau ah sí pero no cualquiera caza y come ratones Valerio Gauna compró auto de jubilado toda la vida había esperado para comprar auto porque él quería comprarlo al contado y quería que el auto fuera como a él le gustaba auto con chasis de los diantes buscó un señor colono que tenía guardado en el galpón tapado con bolsas un auto y lo compró lindo auto de los diantes hasta sota no tenía el auto la que andaba preocupada era Agrippina la mujer le decía pero Valerio a tu edad ¿qué a tu edad? ¿usted cree que yo no sé manejar? y yo manejé el auto el patrón y la camioneta y el camión y todo y bueno dice pero no es lo mismo que no es lo mismo no voy a manejar dice pero no no y estos autos de los diantes de los huertes con chasis puede atropellar un tren con esto no tiene ningún problema y lo entró a reformar a arreglarlo a lustrarlo lo dejó al auto que era una pinturita inauguraron el auto en un viaje el casamiento de una sobrina en otro pueblo esos casamientos de pueblos hermosos que tienen mucho que ver con la usanza antigua para este tipo de fiesta porque no se hace con contratos a confiterías sino los organiza la misma familia se juntan un día y carnean todos los pollos y todos los chanchos se juntan otro día y hacen todas las tortas se juntan otro día y hacen todo el relleno para las empanadas y para los pasteles y llega el día del casamiento y se pone todo en la mesa y hay desde mortadela cortada a los guasos y todo tipo de aceitunas y quesos cortados temprano y que quedan filosos es tan duro porque les ha dado el viento pasando por el lechón y volviendo por el pollo y los pavos y los cabritos se come cualquier cosa pero la comida entrevergada no es tanto como el como la la bebida entreverada y Valerio Gauna estrena el auto en el viaje para el casamiento de esta sobrina llega recibimiento en el tío Valerio y auto tiene y celebraban el casamiento y el auto del tío lo querían al tío y tomaban y entreveraron desde Bermud pasando por la cerveza blanca la negra Fernet mezclaron de todo para las 12 de la noche el Valerio Gauna andaba diciendo verso arriba a las mesas y doña Agripina atrás vamos a ir viejo vamos a ir vamos a volver la vieja afligida porque manejando en curda el viejo debe ser un peligro y el viejo no si recién empieza la fiesta que para las 2 de la mañana había cambiado de pose ya doña Agripina vamos a quedarnos viejo ella estaba muy chupado el viejo no y ahora tenemos auto pero vamos a quedarnos igual no señor vamos a volver viejo caprichoso para las 3 y media la metió en el auto a presión a la mujer salió a ese terraplén hermano bien abovedado y él adobado como palorno no sabe lo que y entró a manejar que él se creía que era algún corredor de turismo carretero y la mujer agarrada hasta de los tapizados le faltaban manos para firmarse a la pobre mujer y en una de esas la mujer abre grande los ojos y le pega el grito viejo que esa curva es muy cerrada y le dice el viejo no si la van a abrir para vos a las 4 de la mañana y yo suelo redondear la noche con los cuentos de las colectividades las colectividades de las que pertenecemos muchos de nosotros o las que han convivido con nosotros y siempre aclaro que a veces cuando se generaliza se apunta a la injusticia y que debe haber habido algún gallego que vino sin instruirse alguna vez y que dibujaba con un lápiz de punta los palotes para contar lo que vendía pero después los hijos de ese almacenero o despensero fueron abogados doctores escribanos y nosotros seguimos con la broma el tano cocoliche el turco el mercachifle el judío que para nosotros es ruso aunque no sé pero es ruso y cuando uno habla de colectividades ya tienen que empezar a ser honestos y reconocer en el caso mío que cuando yo salgo a actuar fuera del país voy a actuar para la colectividad argentina ya somos una colectividad afuera señores y ya somos parte del humor universal en el resto de América se dice no sabes el último de argentino con el mismo énfasis que nosotros ¿sabes el último de gallego? lo mismo nada más que los nuestros rezan sobre la misma cosa siempre nuestra vanidad nuestra altanería nuestra digamos nuestra petulancia el egocentrismo todo sobre eso dicen en México ¿sabes cómo se suicida un argentino? se sube a la punta del ego y se tira el cabecillo escuché un día en Venezuela a que usted no sabe dice ¿cómo cómo se llevan 11 argentinos en un Volkswagen de los chicos? no tengo la menor idea dice dos adelante tres atrás y seis desinflados en la guantera si alguno no le cae bien tiene que pensar cómo se sienten los gallegos como cuando contamos cuentos gallegos nosotros yo creo que lo que hay que tener es sentir el humor para asumir estas cosas porque en algunos casos nos hemos conseguido esta creencia que hay y nosotros decimos pero no somos todos así y los gallegos dicen lo mismo che no somos todos así en México un humorista un colega contaba que un argentino y ellos simbolizan el argentino en el porteño pero no porque sí sino porque todo lo que consumieron como películas como televisión todo está hecho en Buenos Aires el cantor más famoso que difundió la simbología musical del país que es el tango fue Gardel ese tipo del abasto entonces ellos están acostumbrados a ver ese porteño así como nosotros creemos que todos los mexicanos se parecen a Jorge Negrete y dice que el argentino este le dice a un taxista en México le pide que lo lleve ahí al cerro Chapultepec de donde se ve la ciudad de México de una manera hermosa porque está así en una hondonada y dice quiero que me lleves ahí al cerro Chapultepec entonces dice que el taxista le dice mire que no le vas a leer económico dice yo le pedí que me lleve no cuánto me vas a leer entonces el otro se encoge de hombro y lo lleva cuando llega arriba dice espéreme un momento baja toma un poco de aire y mira desde arriba el tipo y dice que se emocionó el taxista porque gastó un dineral nada más que para venir a admirar México según lo que creía el taxista que bonita vista verdad lo felicito así que está disfrutando le gusta ver México de acá dice no y se quería ver cómo se ve México sin mí hurgando en los por qué del humor ciudadano a través de los tiempos me encuentro que a través de los siglos en el humor universal los dos elementos más usados para generar humor han sido la presunta mala relación de la suegra con el yerno y del matrimonio de más de 15 años de pareja y o casualidad usted compra una revista y los desafíos que lo hagan una revista de humor hoy cuando salen de acá vayan al kiosco a comprar una revista de humor y se van a encontrar que siguen los mismos argumentos cuando hay un dibujante humorista gráfico si tiene que dibujar una pareja de matrimonio de más de 15 años a la mujer del tipo nunca la hace linda la que pasa al lado del tipo es la linda pero la mujer es un escracho es una cosa y la suegra parece un sargento de caballería del año 20 la hace con con pelos en las piernas bigotes ruleros siempre con un palo a amasar en la mano y esas cosas así y opinión muy personal yo creo que es mucho más engorrosa la relación de la nuera con la suegra que del yerno con la suegra por razones elementales de temas a tratar el yerno no se lleva bien con la suegra durante la etapa del noviazgo que es cuando la suegra mezquina la mercadería porque ella quiere que llegue a destino y entrega en destino entre ustedes debe haber algún frutero y que le dicen a los clientes no me toque la fruta esa no la va a llevar esto es un poco lo mismo y entonces el yerno se pone un poco cosquilloso y dice pero esta tan exagerada no 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 un momento hay que respetar la suegra en ese aspecto porque también él quiere que que la cosa venga bien pero después de casado ya no porque la mujer ha colocado la mercadería y ya es un sobre real la cosa pero la nuera con la suegra es antes y después del matrimonio porque tienen una cosa a compartir hasta que se mueren las dos una misma persona una el hijo y la otra el marido y como las dos las dos lo quieren bien y el amor suele ser egoísta cada uno lo tira del brazo para el lado de ella y hay como una una competencia no confesada pero que está ahí permanente porque la futura suegra de nuera no lo dice pero lo piensa tanto trabajo para criarlo para que lo lleve cualquiera después y la futura nuera tampoco lo dice pero lo piensa esta de creer que el único hijo para casarse es el de ella y las dos tienen razón y cuando se concreta el asunto que una se convierte en nuera y la otra se convierte en suegra la suegra de nuera nunca dice voy a lo de mi nuera dice voy a lo de mi hijo y la borra del más para porque la casa es de mi hijo y al primer tiempo va medio como para la hora de comer para ver que le cocina la cosa esa y cae como al descuido de paso un momentito entraba golpea la puerta la otra se sorprende y como son falsas pal trato las dos pero que sorpresa pero justo estábamos por comer pase pase pongo un plato en la mesa suegra no que voy a estar molestando vení un momentito nomás darles un beso y me voy no 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 se va a ir y le pone el plato está ahí porque vino a eso a pispiar a ver que hasta que manda la puñalada por debajo cuando puede cuando el Alberto era soltero yo le hacía los bifes más jugosos a él y con cebolla te acordás como te gustaba y la nuera se aguanta un comentario de esos dos también tres pero al cuarto lo llamo al marido para adentro y dice la próxima vez que tu vieja abra la boca le encajo la cacerola en la cabeza pero así como hay suegras bravas hay yernos bravos la vez pasada había sonado el teléfono la casa del señor Valgorria Merdía si ah mire la compañía de seguro tres puntas para notificarle no sé si usted está enterado del fallecimiento de su señora suegra dice como no voy a estar enterado mi amigo vengo del sanatorio yo recién acaba de acontecer bueno no sé si usted está enterado señor que hay una póliza de seguro un seguro de vida contratado por su extinta suegra que los hace beneficiarios a usted y a su señora esposa de este seguro y como el seguro comprende gastos de ese pelio queremos que ustedes decidan que vamos a hacer con el cuerpo de su señora suegra porque tenemos que encargarnos de todos nosotros como que decidamos claro que quieren que hagamos con el cuerpo si sepultura común embalsamamiento o crematorio no y no corran riesgo las tres cosas che yo tendría que hacer en homenaje a ustedes algo que creo que no es ético contar un cuento santiagueño en santiago porque yo hablo de ustedes fuera de santiago precisamente porque hablo bien si hablo bien acaba para ser lisonja de baja escala yo explico a la gente que no conoce a santiago ni a los santiagueños de que es responsabilidad de muchos del género folclórico la confusión que hay en relación a ustedes porque cuento perezoso que anda suelto se lo han dilan a los santiagueños y es una gallina gratuita que fue colgada por muchos cuentos que andan por ahí y les explico a los que no son de estos climas lo que es trabajar en un clima con 40 45 grados a la sombra donde un hombre se puede deshidratar antes de 4 horas en lugares donde el agua es un artículo de lujo entonces esta gente santiagueña chaqueña catamarqueña riojana a veces tienen la obligación de ser más lento pero que la lentitud no es un sinónimo de pereza es lo que les explico a la gente que no es de estos pagos y también hablo de ustedes contando el sentido del humor que tienen porque la mayoría de los cuentos santiagueños que obran en mi poder me los han pasado los santiagueños machinguaba lo me ha contado uno el otro día que lo conté en el programa cuando uno dice que le he dicho a otro che dice no quieres que juguemos a la burocracia como se juega eso el que se mueve primero pierde y me he contado machingo también de un primo que tienen ellos pero fíjate vos que involucran hasta un familiar y eso es tener sentido el humor primo de él que hay de termas dice que Esteban dice que la mujer le decía Esteban Esteban porque no te levanta que se te va a hacer tarde para dormir la siesta y dije elefante y me acordé de un cuento para chico cuento 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 de animalitos porque a los chicos les encantan los cuentos con animales porque gracias a Dios los chicos tienen intacta su capacidad para la fantasía en el medio del África dice que estaban tres elefantitos haciendo planes para el futuro un elefante le dice al otro yo cuando sea grande quiero tener la trompa más larga que la de papá y el segundo le dice para qué para ser la mitad del trabajo o ser el doble de trabajo la mitad de tiempo como que y con una trompa más larga en vez de arrancar de un árbol voy a arrancar de a dos voy ganando tiempo y le dice el otro a mí me gustaría también tener la trompa más larga porque te olvidaste un detalle las patas más fuertes porque papá tiene patas para firmarse para arrancar un árbol por eso tiene trompa pon solo agua así que si querés arrancar dos árboles tenés que pedir además de trompa larga pata más fuerte tenés razón dice pata fuerte y trompa larga y el tercero en discordia dice yo cuando sea grande quiero tener las pestañas bien largas le dice para qué no se dice mariconería es mía no los cordobeses no necesitan que yo los pinte porque se pintan solo y en un pueblo de Córdoba en el correo de ese pueblo estaban clasificando la correspondencia y uno de los clasificadores le dice jefe qué hacemos con el sobre este lo mandamos para la parroquia y el otro le dice no la parroquia tiene su propio buzón no viste que hay un buzón con un letrero que incluso está en esmalte que dice inquietudes cristianas para que el que quiera poner algo ahí para el parroquio lo manda ahí en el buzón tiene razón dice qué hacemos con el sobre este el sobre decía nuestro señor jesucristo su despacho y dice otro y qué será eso y será algún changu que se adelanta o al pedido el niño dio sin embargo dice los trazos de la escritura son de mano adulta y será del padre che que le escribe al chico para qué va a complicar tanto la cosa mirá si fuera el padre no hubiera despachado la carta gil la hubiera guardado abuelo tenés razón dice por qué no la abramos la carta y dice cómo la va a abrir y a quién se la va a mandar la va a llevar a vos tienes razón dice uno la abramos y la liamos y la abren y se ponen todos alrededor de la mesa del jefe a leer la carta y una carta escrita por un señor a Jesús una carta escrita como si le estuviera hablando a Jesús dice querido Jesús yo sé que te va a sorprender sobre maneras recibir esta carta pero me he quedado solo en el mundo y el último que me queda como amigo sos vos porque te presiento amigo sé también que vos sos para resolver problemas espirituales y los míos son materiales porque sigo en la tierra y mis problemas son terrenales pero no vaya a pensar que no intenté ayuda acá en esta situación angustiosa por la que estoy pasando golpeé la puerta de mis parientes y me negaron el paréntesis golpeé la puerta de mis amigos y me han negado la meta golpeé la puerta de mis conocidos y me negaron la conocencia así que si vos no me ayudas querido Jesús me voy a tener que suicida concretamente mi querido Jesús mi problema es de guita y lo que puede ser ínfimo pavo para mí es una inmensida con cien palos de los viejos arreglo la situación si no me ayudas me voy a tener que matar esperando resolución favorable a mi pedido me despido de vos con un fuerte abrazo tu ferviente creyente Ricardo Cuesta el que lee la carta la tira arriba de la mesa y dice este es un peor bárbaro este es un pícaro de primer y dice otro no como va a decir que pícaro este es loco loco el tipo que escribe eso es loco y salta el jefe che dice porque los argentinos tenemos la mala costumbre de primero que todo pensá mal dice porque jefe hay vos todavía pregunta porque jefe que dijiste vos que este es un piola bárbaro que es un pícaro de primera y vos que dijiste que es loco a ninguno se le ocurrió pensa por asomo que puede ser un tipo creyente en serio que está creyendo aunque sea ingenuamente de que Dios le va a resolver el problema no se le ocurrió a ninguno usted por casualidad pensar que esa carta no está aquí porque sí sino porque Dios la puso en nuestro camino para que nosotros seamos los instrumentos de él y le resolvamos la vida a este pobre tipo que no hace pone cinco seis palos cada uno y arrimarle unos mangos a este tipo porque no se rabiente la cabeza de un chumbazo tiene razón jefe discúlpeme que te disculpe Dios por mal pensado que te voy a disculpar yo y yo voy a dar el ejemplo dice el jefe y pone 15 millones de los viejos y otro ya sacó cinco y otro puso diez y otro siete y otro tres y otro cuatro y así se juntaron 75 millones de los de antes dice bueno no son los cien palos pero algo es es un estímulo este por lo menos no se va a matar ponerle en papel no transparente y a la y a la casa y le ponen jefe Ricardo Cuesta sella mata sella ni a la casa y a partir de entonces vivían controlando las bolsas de correspondencia para ver si llegaba la contestación a los ocho días dice jefe carta para Jesús carta para Jesús todos alrededor de la mesa y le dicen jefe lea usted la carta y abre el sobre el jefe una ansiedad querido Jesús yo sabía que vos no me ibas a fallar que te dije viste que hay un tipo que creía querido Jesús no debe haber diccionario que contenga la palabra exacta para expresarte mi gratitud mira lo que dice loco mira que hermosura viste que cree el tipo métale jefe métale querido Jesús yo sé que vos podés muchas cosas te voy a pedir que trates de hacerme bueno para que me gane el cielo y al final de mis días podés darte un abrazo personalmente mira que hermosura echa esta poesía tiene esto métale jefe métale querido Jesús desgraciadamente sigo en la tierra y me siguen angustiando los problemas te reenale disculpame creo que es la última vez que te voy a molestar por guita pero con 100 palos más resuelvo la situación querido Jesús yo estoy en la firme seguridad de que vos me vayas a mandar los 100 palos así que trata de no mándamelo por correo porque me han afanado 25 palos de gracia bueno después tenemos a los cordobeses y me contaban de un profesor del observatorio astronómico que tienen en Córdoba que es uno de los más importantes del país estaba este viejo profesor cordobés con tres discípulos con el telescopio apuntando al firmamento y andaban rastreando cosas del firmamento y el profesor corregía y estaba con los ojos puestos en el telescopio y un momento dado levanta la vista se pasa los dedos como queriendo calmar el cansancio ¿no es cierto? o sacarse el cansancio y dice en tono sentencioso lamentablemente entre esta noche y mañana vamos a tener severas tormentas uno de los discípulos aventura un juicio se ha percatado de cumulus nimbus profesor como no dice nada el profesor se adelanta otro de los discípulos dice o se ha percatado de explosiones solares a través del telescopio no dice me duelen los gallos así que no tenía nada que ver con lo que estaban haciendo y vamos a entrar a salir yo el año pasado me despedía me despedía con un cuento que me había contado un cura de Tres Arroyos de origen español de la zona de Extremadura y tanto conté ese cuento que los que lo conocían al padre Cándido Cándido Fernández se llama sin cuentón él y parte del profesorado de un colegio que es de la Sagrada Familia en Tres Arroyos le doy los datos porque entre ustedes por ahí hay gente que lo conoce le llegaban mensajes telefónicos padre el el Andresina anduvo contando un cuento que dice que usted le contó y estaba chuchu entonces me llama por teléfono dice Luis que tengo otros cuentos para contarte que te tienes que venir acá y te traes tu grabador y te los cuento porque es medio cercano a los andaluces y habla con esa entonces me fui el año pasado de vuelta para allá y fui a la casa de un amigo a cenar y él vino para contar los cuentos y este cuento es como para despedirme pero es del padre Cándido lo bueno que siendo cura este es cuento de cura dice bueno tú sabes Luis bueno que estamos en la misma religión soy un cura de España que viene acá porque bueno hacemos las mismas cosas creemos en las mismas cosas porque la iglesia es lo mismo pero hay cosas que no son iguales allá la fiesta el patrón del pueblo es la fiesta un mes más antes ya en el pueblo se está preparando todo y esto y lo otro y el cura que es el centro de la operación porque es el patrón del pueblo y él es el párroco está invitado a todas las reuniones y en todas esto y en todo lo otro y se compagina todo para que la semana del patrón del pueblo sea celebración y sean festejos y se come y se chupa y el cura en el medio siempre es el homenajeado así que viene cargando las pilas viene cargando y el día del patrón del pueblo dice bueno rebalsa de comida y de bebida y a la tarde la procesión y el cura este había comido y chupado a destajo para eso era el cura párroco y las procesiones allá son distintas a las de acá dice porque allá bueno lo mismo el monaguillo con la cruz los otros dos niños con los sirios después dice viene el viejerido de la parroquia después viene el santo con las andas y con los tíos que van según el tamaño del santo los tíos que van abajo y que no se los ve pero que van caminando y después viene el cura párroco con los atributos litúrgicos con su ropaje litúrgico y los otros monaguillos con los incenciarios y el resto de la gente atrás y si venían cantando y en un momento dado se ha entrado a descomponer señor cura de lo imprudente que había estado para comer lo que comió entonces le dice al monaguillo anda corre adelante y dile al de la cruz que apure el paso que no aguanto más que estoy descompuesto el chico atravesaba todo la cantidad del lugar que ocupaba el santo con las andas que se yo el viejerío y llegaba allá y cuando volvía otra vez le dijiste que apure que no aguanto más y le dije pero no apura dile que apure que estoy descompuesto que no me aguanto más y transpiraba el cura y este que va corriendo para allá y volvía le dijiste que se apure y se ve que el pibe adelantaba al chico pero el resto venían con el tranco siempre porque es un tranco que llevan siempre pero dile que se apure que no aguanto más que estoy que reviento y va otra vez y bueno y ocurrió lo que tenía que ocurrir no se aguantó no me pidan detalles no aguantó y como no decía más nada el monaguillo le dice señor cura corro y le digo al de la cruz que apure el paso no niño no niño ahora lento muy lento y eso si dice mucho incienso mucho incienso bueno según tengo entendido mañana aquí en Jesús María va a venir a actuar virtuoso de la armónica que es Hugo Díaz Hugo Díaz es un gran amigo mío un santiagueño de ley nacido allá por Añatuya creo bueno ahora es Añatuya porque lo han asfaltado así que no hay por qué tutearlo más ya bueno el Hugo el Hugo Díaz este ya le digo además de gran amigo mío ha trabajado hemos compartido escenarios con él yo sé que en algún lugar del país donde él está actuando en este momento él está hablando de mí no de mí sino de la nariz mía y yo le devuelvo la atención hablando de la jetita de él porque yo lo considero una de las grandes jetas de América y bueno ustedes se reirán pero es así aparte son son virtuosismos que no todos tienen el Hugo Díaz debe ser de los pocos o el clorista y se puede comer las empanadas atravesadas sí señores sí señores como que no si el Hugo Díaz es una cosa así de pero es un portento hermano el gran problema de la madre de él fue el chupete y no conseguía el chupete para él le encajaba estas bombitas de 500 bujías nomás de chico claro y además este la mujer para besarlo a la Lugo Díaz tiene que esperar que silbe y si ustedes se reirán pero el acento es así y fíjense que el otro día te vuelve de una gira la mujer toda sendosa le prepara una comida que sabe que a él le gusta entra el Lugo hacia la casa siente el olor de la comida ¿saben? se le hace agua a la boca inundó el patio sí y bueno pero ustedes pensarán que yo estoy exagerando bueno ¿saben lo que tienen que hacer? cuando algún día venga el Lugo acá bueno mañana nomás mañana va a venir a Jesús María pídanle los documentos al Lugo en los documentos de Lugo bueno figura como en todos lados vieron que en todos los documentos cada uno tiene su documento y tiene sus datos fisonómicos él tiene los de él en los documentos de él van a poder leer lo siguiente dice por ejemplo vieron las cejas arqueadas abundantes ojos negros grandes profundos nariz aguileña boca sigue al dorso y en cuanto a la lógica de los chicos voy a recurrir a la memoria de los que tienen mi edad y algunos años más deben recordar que cuando nosotros los cuarentones andábamos en los 6, 7 u 8 años de edad a nosotros los mayores de la familia las hermanas mayores las mamás las tías las madrinas las abuelas nos vivieron mortificando con la idea del infierno ¿tienen memoria de eso ustedes? ¿se acuerdan? para cualquier cosa íbamos a ir al infierno ah te comiste el dulce de batata sin avisar vas a ir al infierno desgraciado y te ponían un énfasis así que parece que encontraban placer en asustarte pero lo malo de todo esto no era el problema del infierno sino que nadie te hablaba del demonio te decían Dios te va a castigar y lo ponían a Dios enfrente con un látigo en vez de con la mano abierta que es la actitud natural de Dios que eso es lo que ha cambiado para bien ahora el chico está cerca de Dios por amor a él y no por temor a él y eso ha variado eso ustedes lo saben pero hay chicos de esta época también que se pasan de vuelta como el Jorjito Jorjito un chico de esta época con una abuela de aquella época de las que todavía vas a ir al infierno y lo pescó justo con las manos en la masa estaba robando plata de la alcancía el Jorjito y le dijo la abuela ¿sabes Jorjito querido vos a donde van los chicos que roban plata de la alcancía? y le dijo el otro si abuela dice al cine dice que don Isaac don Isaac no era Marete era un hombre económico cuidadoso de su fondo porque él pensaba en la familia él juntaba dinero para la familia para que tenga un buen futuro buen pasado y se enfermó de gravedad don Isaac y hubo que operar de urgencia y no es lo mismo operar de urgencia que operar con historia clínica médico y clínica elegida cuando es de urgencia es de urgencia y los familiares no miran a donde van a entrar el asunto salvar al familiar salieron con don Isaac grave y entraron en un sanatorio como de ocho estrellas por supuesto don Isaac iba inconsciente y lo operaron y se estaba componiendo bien estaba casi repuesto y no va que uno comete la imprudencia de traer a la familia a la factura ahí a la pie y él ya estaba lúcido y manoteó la factura y no vio lo considerando sino vio el final vio la cifra le temblaba la mano don Isaac dice ahora comprendo ahora comprendo un montón de cosas y le dice el hijo dice que cosa papá dice porque en la sala de operaciones había tantos enmascarados en homenaje a gente que del Ecuador que me mandó un disco con cuentos populares y que tienen que ver precisamente con la colectividad mal llamada turca porque a veces usted se topa con con un sirio o libanés o sirio libanés entonces le dice para qué le dice a mi turco si yo está serio le van a decir para qué le dice turco pero ya para nosotros cuando hablan con la vez larga está liquidado entonces me mandan un disco donde yo rescato un cuento que me parece muy lindo y que además sirve de elemento para demostrar de que no solo los argentinos le ponen apodos a las colectividades sino de que también se les dice turco a los árabes allá en Ecuador en Colombia en distintos puntos de Hispanoamérica el cuento data de un partido jugado entre la selección de Turquía y la selección de Ecuador y lo transmite un turco hispanizado a media y dice él señoras y señores estamos al estadio nacional del Ecuador señoras y señores para presenciar el gran encuentro para el seleccionado del Turquía para el seleccionado del Ecuador está todo pronto al cancha los 22 jugadores están al cancha 11 para un lado 11 para el otro las tribunas rebelestas del gente señoras y señores las barcialidades que ajustan banderas cantan cántico alentando al Ecuador y las otras barcialidades que ajustan banderas y reparten quepe están alentando a Turquía todo está pronto al cancha señoras y señores el referente está en el visto listo cualquier momento comienza el partido se está poniendo tensa la situación señoras y señores hay un gran silencio en este momento voluntadía inicial y ahora está todo pronto se cambia las flores se entrega los banderines se va a poner movimiendo el velota señoras y señores por el intermedio del centrofobo el del Ecuador Gemene suena el selvato y se pone en movimiento el velota señoras y señores Gemene le pasa en pase corto para Martínez Martínez del Ecuador le pasa para García García está agarrando el velota y se escapa por el lateral izquierdo está disparando el ejero este hombre cuidado con este García que es el ejero este hombre se está escavando por el lateral izquierdo García y lleva el velota está llevando el velota pero le sale a Swap del Turquía le quita el velota a Swap del Turquía le quita el velota y en pase corto le da para Amin Amin del Turquía agarra el velota está llevando el velota la lleva la lleva la lleva la lleva la lleva la vendió como es costumbre he convocado un montón de amigos para tener una charla esas charlas en tono coloquial en medio tono sin levantar la voz como suele hacerse como suele hacerse entre los amigos contarse cosas y en lo posible graciosas para que nos quede el saldo hermoso de la sonrisa y lo vamos a intentar contando cosas que me han contado yo alguna vez dije que los cuentos son de la gente y después cada contador lo hace suyo y sabe cuándo es suyo porque le pone su propia característica pero los cuentos son de la gente andan por el mundo van y vienen algunos tienen muchísimos años y se le van cambiando algunas cosas nada más que para que sirvan de nuevo hay cuentos que salen sin querer por ejemplo me contaba un sacerdote de la provincia de Santa Fe de un pequeño pueblo de la provincia de Santa Fe me anduvo rastreando incluso como seis meses y me mandó con un amigo una historia que había pasado y que servía para un cuento dice que estaba atendiendo el salón parroquial mejor dicho el despacho parroquial y estaba por cerrar ya a mediodía calor viene al norte de Santa Fe escucha un galope y dijo vamos a ver por ahí llega alguien acá y necesita que que lo atienda y efectivamente el caballo paró en la puerta de la parroquia y aparece en la puerta del despacho parroquial paisano bien plantado el hombre sombrero con ala para atrás como para tomar leche en tarro y se descubre pide permiso pasa como cuadra un bien educado se perdón dice usted es el padre cura efectivamente que anda buscando y yo venía a anotar al chico como que vengo a anotar al chico el chico de quien el chico mío el hijo mío y donde está y están las casas y donde está la casa y está 15 legos acá y no bueno pero tiene que traer el chico para y como voy a traer el chico con el calor que hace a caballo le voy a traer para que se insulte no al chico le vamos a traer cuando le damos a Cristian venimos con el sur y los compadres que tiene tondo pero no le voy a traer yo a caballo sí bueno pero es que no es lo que se acostumbra y bueno pero yo no le voy a traer a la criatura ahora además pero sabe que pasa que es norma usted bien me dice voy a anotar un chico porque yo tengo que verlo al chico y yo que piensa que yo voy a venir de balde a hacer 15 kilómetros para macanearle a usted que tengo un hijo y bueno no es que yo dude su palabra pero es lo que se estila imagínese que bueno tratándose de usted cuando lo van a cristianar y bueno no sé 15 o 20 días más cuando puedan venir los compadres bueno macano deme su nombre le da el nombre el nombre de su señor le da el nombre y que nombre le van a poder poner al chico pero usted sabe que no me acuerdo y dice el sacerdote pero como no se acuerda usted sabe que no me acuerdo porque salí me iba a puradón ¿sabes? este porque mi mujer me dijo andate porque a las 12 sierra la parroquía entonces yo me salí un solo galope y me vine y me pero yo me acuerdo y no me acuerdo porque no me acuerdo muy bien como era pero que con el apuro fíjese y ni sé incluso si era dos nombres porque conversamos de uno nomás con mi mujer y entonces el padre le empieza a refrescar la memoria le dice Francisco Esteban Juan no no ¿sabes lo que me parece padre? que está en un rezo entonces el sacerdote pensó lo más cercano a lo que se usa que es mucha gente acostumbra ponerle el nombre de santoral de la almanaque ir a ver qué santo está de turno y ponerle el nombre del santo y así hay cada nombre pobrecito porque a veces salen con cualquier cosa y dice algún santo no no está para mí ¿sabe qué? me parece que está en un rezo si no me equivoco entonces le dice el padre el padre nuestro no no el ave maría no de los largos el rezo entonces descarto el gloria y el yo pecador no no el creo ese entonces le dice el padre el creo ah esta el nombre bueno y si recelo y donde encuentra el nombre me dice y no pero o sea que una cosa padre yo rezar bien bien no sé yo le sigo a mi mujer de atrás cuando ella arranca pero tiene que arrancar así que si si usted arranca yo le sigo bueno dice yo se lo voy a ir deletreando y usted cuando encuentre el nombre me dice entonces empieza a decirle despacito el creo empieza creo en Dios padre todopoderoso no no creador del cielo y de la tierra no no y en Jesucristo nuestro señor no no hasta que llega la parte que dice y nació de Santa María Virgen ahí está y nació ese dice que se estaba hundiendo un barco en alta mar y bueno se iba hundiendo lentamente y entraron a flotar cosas que flotan de los barcos cuando se hunden almadones colchones muebles barriles baúles valijas gente florero y di que andaba una ballena por ahí al cohete mirando no tenía mucho que hacer entró a tragarlo que aparecía tragó un barril con miel una silla un almadón un turco un japonés un florero como a las dos horas dice que cazaron la ballena y cuando la abrieron dice que adentro estaba el turco sentado en la silla vendiéndole miel al japonés así que la habilidad para los negocios se ve que es cierto y para terminar en el anterior larga duración que se grabó en el teatro 25 de mayo de santiago del estero yo hago mención a una reunión que estuve con una gente de una sociedad hebrea de buenos aires y esa noche me contaron un par de cuentos uno ya está grabado pero ocurrió de que después de la charla mía me invitaron a tomar un vino en el cuarto piso y dice quédese tranquilo el antesino ahora siente ese nosotros le vamos a montar un cuento de judío a usted y uno de los cuentos es de que un gerente de banco estaba atendiendo las cosas inherentes a su cargo cae el jefe de cuentas corrientes y le dice señor gerente don jacobo cruzman está en descubierto 75 millones ¿lo llama usted o lo llamo yo? no, dice espera lo llamo yo disca hola con lo de don jacobo cruzman si de ese don jacobo cruzman del banco don jacobo para avisarle que está en descubierto la cuenta 75 millones ¿quién habla? del banco don jacobo si ya sé del banco pero ¿quién habla del banco? el gerente ah ¿cómo la va señor gerente? si don jacobo habla jacobo cruzman señor gerente ¿qué día es hoy? y hoy lunes ah usted puede hablar con el jefe de cuentas corrientes está al lado mío y dice ¿qué quiere saber? ¿por qué no me le dice si me hace el favor me dice qué saldo yo tenía el viernes? yo tengo acá la hoja don jacobo usted el viernes tenía saldo a favor 150 millones de pesos saldo a favor 150 millones de pesos si saldo a favor 150 millones de pesos así que saldo a favor 150 millones de pesos y yo te llamé a vos esa noche a boca de jarro en esta reunión que le digo con esa gente de la sociedad hebrea uno de los circunstantes me dice Landrycina ¿usted es cristiano? le digo ¿sí? ¿católico? ajá ¿y usted qué es católico Landrycina? ¿usted sabe por qué nuestras tablas de los mandamientos son dos? y claro lo importante es saber que cuando él se refería a nuestras tablas de los mandamientos no se refería exclusivamente a la de los judíos sino se refería a la que compartimos los judíos y los cristianos que son las mismas tablas de los mandamientos que a mucha gente se le pasa por alto el detalle de que somos unos descendientes de la creencia hebrea a algunos se les pasa por alto el detalle que nuestra María era hebrea que nuestro José era hebreo que nuestro Jesús era hebreo y que si usted lee finito en el almanaque el primero de enero no dice primero de año dice circuncisión del Señor que es el bautismo hebreo de nuestro Señor Jesucristo hay otros puntos donde no nos pusimos de acuerdo pero la herencia es la misma si lee más finito se va a encontrar que nuestro San Pablo antes de ser San Pablo era rabino tenemos muchísimos puntos de contacto y claro lo importante en esto y lo grave era que cuando dijo nuestras tablas y eran las mismas las de ellos que las mías yo no sabía porque eran dos las tablas y era el único católico entre todos los judíos y me entré a poner colorado y se sonríe el que me pregunta y me dice la Andresina no se ponga colorado y dice que hay muchos judíos que tampoco saben porque son dos las tablas y dice yo le voy a explicar y me explicó con esta humorada que a mi me parece de gran sentido el humor que lo cuento como homenaje a eso parece ser que el buen Dios no le entregó de entrada como dicen los mandamientos a Moisés y al pueblo errante en el desierto al primer grupo humano parece que buscó para ofrecer los mandamientos y que rijan su vida terrena y con eso ganar la vida celestial fue a los mongoles en la Mongolia habló con los jefes de tribu Dios y le dijo de la posibilidad de ajustarse a las reglas que él ponía a los diez mandamientos y le dijeron cuáles son los mandamientos y entró a enumerar el buen Dios los mandamientos y cuando llegó a la parte esa que dice no desearás la mujer de tu prójimo dice que se miraron los mongoles no dice no va a andar eso acá entonces parece ser que Dios no quiso hablar más con los mongoles buscó otro grupo étnico cae con los hindúes pero con tanta mala suerte que no cae con los hindúes comunes y corrientes sino cae dentro de una secta de fanáticos conocidos universalmente como los tu que tienen la rara manía de eliminar a sus enemigos estrangulándolos con un cordón de seda que ellos mismos tejían en un ritual secreto y eso es sabido por los que saben histórico claro cuando habla de los mandamientos llega la parte del no matará se miraron todos y dicen no nosotros estamos en eso casualmente así que no quiso conversar más Dios y salió así un poco un poco así con desazón caminando de cabeza agacha por el desierto y ahí se encuentra por primera vez con el pueblo errante con el pueblo judío y con Moisés su jefe a la cabeza y ahí por primera vez el buen Dios llama aparte a Moisés y le ofrece los mandamientos y dice que Moisés cuando Dios le ofrece los mandamientos como buen hebreo le dice ¿y cuánto cuesta esta? entonces dice que Dios se encoge de hombros hable generosamente los brazos y le dice me extraña Moisés no cuesta nada ah bueno entonces deme dos y entonces tenemos dos que habla de mandamientos y ahora vamos a contar algunas historias paisanas también esto también me lo me lo contó el protagonista un señor estanciero pero aclaro empresario agropecuario administrador de campos además antes cuando nosotros éramos chicos se salvó este don Mendía la hija se está noviando con un estanciero con eso ya alcanzaba para estar salvado hoy ya aunque seas vos vos el estanciero no estás salvado porque no alcanza con ser estanciero si no producís hermanos si no cambias las metodologías te fundís antes leguas y leguas de campo y metían ni sabían ni sabían las vacas que tenían bueno buscá mil y vender ahora hay que competir con calidad de carne para colmo las vacas nuestras son cuerdas gracias a Dios tenés que manejar pastura tenés que hacer inseminación artificial si es posible transferencia embrionaria mejorar los planteles para esto necesitas veterinario necesitas agrónomo ingeniero eso tiene un costo así que hay que para poner los huevos en varias canastas y que no se te termine tu historia con un mal año de tal o cual cosa y este es el caso del tipo que me contó un heredero por razones de familia un apellido tradicional de la provincia de Buenos Aires de muchas tierras en la provincia de Buenos Aires pero el tipo no se quedó con la herencia sino que la fue incrementando no solo atendió bien este campo sino que sus oficios dicho entre comillas de administrador de campo lo llevaban a administrar campos en Santiago del Estero y en Formos como las distancias son tremendas se manejaba en avioneta en esta estancia tan grande que le pertenece al grupo familiar y que él administra en uno de los puestos hay un tal Félix Monzón herrero de Forja este herrero de Forja es otro de los oficios que se está yendo fragua yunqui martillo ya tenés que encontrarlos con lupa porque ahora es todo soldadura eléctrica un punto punto de la eléctrica todo se hacía a martillo y a fragua y yunqui y ahí decía Félix Monzón herrero de Forja se estiran reja debe haber entre ustedes gente que es de campo y saben lo que es pero debe haber gente que no tiene ni idea la reja es lo que lastima la tierra para abrirla para que se dé vuelta y después poder sembrar para hacerse lo corto en realidad lo que estamos tratando de conservar el planeta no queremos más la reja que despansurse la tierra queremos el cincel o hacer siembra directa para que la corteza del planeta se mantenga intacta bueno la reja como la tierra se defiende lo que trata de hacer es desafilarla lo primero es desafilar la reja entonces como se afila en el campo calentando la reja llevándola al yunque y con el martillo le van estirando el filo y eso se llama estirar la reja y logran un filo que tiene la misma forma que si le agarrara una máquina para eso tiene que ser muy ibaquiano esta era la habilidad del Félix Monzón además de darse maña para muchas cosas en uno de los vuelos me cuenta el propio amigo mío va a aterrizar las pistas en el campo son a campo es un pedazo que está preparado para eso pero es es gramilla alguna viscacha ha hecho alguna travesura alguna cosa porque cuando aterrizó una de las gomas che encajó en uno de los huecos eso que sería una viscachera y lo enroscó patrache y lo metió palmaizal y casi estuvo a punto de capotar pero la habilidad del piloto salvó el avión pero se se le cortó un tensor del ala e inmediatamente el amigo mío el estanciero este le dice a su mayordomo habla por radio a Buenos Aires que me manden que me manden el otro avión porque yo estoy teniendo las vacunas acá y están esperándome en Santiago del Estero y hay unos rematadores de hacienda que tienen que hablar conmigo así que yo tengo que ir o ir hoy y si en vez de perder tanto tiempo y si lo llamamos a Monzón y le dice el estanciero este me lo confiesa él el herrero sí pero acá todo lo que no anda lo arregla él sí pero este es una avioneta sí pero es un tensor del ala y bueno llámalo y lo llaman a Monzón y viene Monzón y le pega una mirada parco el tipo y se le reventó la tuerca de doble rosca la que hace la tensión acá acá no va a conseguir y tornero por la zona para que le haga el trabajo va a haber que ir hasta la ciudad y y cuál es la solución le dice el estanciero arreglarlo a lo campo y qué es a lo campo le dice ironizando ya como para verduguearlo al otro hacer el tensor con alambre de atillo el alambre de atillo es el que se usa para para hacer los torniquetes para estirar los remates de los alambragos en el campo es el alambre grueso pero maleable así y sí lo probamos primero carreteando si carreteando en el chicoteo el ala no se corta arriba no se va a cortar como buen herrero peló la la tenaza que tiene todo tipo de campo anda con la tenaza acá junto al alambre y le dije usted avísenme cruzó el mango de la tenaza y entró a hacer el torniquete usted avísenme cuando llegue a la tensión del otro tensor del ala dele 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 ahí está le cortó el sobrante le dice vayan y prueben carreteen de ida y vuelta si en el bamboleo acá no se corta arriba no se va a cortar y fue y vino intacto el tensor no sabía cómo pagarle la cosa y le dijo al mayordomo lo que te pida pagarle el doble porque se lo ganó y yo le voy a traer un regalo al mes y medio vuelve mi amigo con un regalo un cuchillo todo con de plata la empuñadura y la vaina y con un sello de oro con las iniciales de él que parecía una radio porque decía FM Félix Monzón y dice mi amigo que cuando va llegando a la herrería de Monzón dice no pude menos que sonreírme porque había cambiado el letrero decía Félix Monzón herrero de Forja se estiran reja y se arreglan aviones hoy estuve hablando de lugares de turismo que quería vender el turquito aquel y en la sierra de Córdoba aparece un ingeniero con el Teodolito midiendo por entre las sierras buscando el lugar adecuado para un camino por medio de la sierra y aparece un serranito de esos que nacen se crían y se mueren ahí ¿no? y mientras este otro señor medía él se le arrima al lado buenas tardes lo mira el ingeniero de Costa y dice buenas tardes ¿qué está ya haciendo? midiendo ¿midiendo? midiendo ¿para qué? para hacer un camino ¿con ese aparatito? no con este aparatito no con este aparatito estoy buscando el sitio adecuado para hacer el camino ¿con ese aparatito va a buscar lugar? con este aparatito voy a buscar el lugar ¿para hacer el camino? para hacer el camino nosotros lo que nos criamos acá tenemos otra manera mire cuando nosotros queremos salir para tal o cual parte ¿sabe lo que hacemos para encontrar un lugar seguro? soltamos el bullro en las casas ¿vio? y lo seguimos a distancia para que no se note que vamos atrás y lo seguimos tenga seguro señor mire lo que le digo ¿no? por donde agalle el bullro por ahí vaya usted que es este lugar seguro no se va a caer nunca ni se va de barranca y muy molesto el hombre del Teodolito le dice y cuando no tienen bullro entonces traeme un ingeniero este cuento que voy a contar me lo contó un judío de Santa Fe a propósito de las maquetas que se hicieron en el Zainete criollo fíjense que para hacer el italiano hicieron un cocolich el Tano Genaro para hacer al árabe hicieron un turco Salomón que vendía en todas las obras de radioteatro beine, beineta jabón, jaboneta era un eslogan muy conocido para todas las obras que hubo además le decimos turco a los árabes como se le dice ruso al judío y otra cosa que le han agregado al judío además de los lentecitos en la punta de la nariz y hacerlo amarrete la gente lo ubicó como el único amarrete de la creación y yo les puedo asegurar que no porque tengo testimonios en el Chaco hay un crisol de raza y cuando de cualquiera de las otras razas sale agarrado más vale sacar el jugo un ladrillo cuando sale agarrado sale agarrado no importa de donde venga la herencia a tal punto fíjense que nosotros teníamos un turco que tenía tienda en la zona mal llamado turco por supuesto tenía tienda y bueno no tenía cajón en el mostrador para que no le vean la plata cobraban la pieza el fondo y tenía colchón para mi entender no cajón porque cada vez que esos billetes veían el sol los del cambio San Martín cerraba los ojos y este cuento este cuento que me contó este judío de Santa Fe es a propósito de los que tienen fama de agarrado los devotos de la Virgen del Codo y dice que estaba un judío y un un turco tomando juntos en una mesa del bar La Floresta estaban tomando y como nadie amagaba para pagar se sucedían las vueltas si bien esto es un cuento ocurre muy a menudo entre nosotros siempre sobre todo cuando somos más de seis en la mesa y no mes pasados habíamos ido a cenar el grupo del teatro estábamos cenando terminamos de cenar íbamos por el cuarto café después de la cena y nadie amagaba incluido el que suscribe hasta que por ahí el director ya medio violento le dice al mozo poniendo la mano en el bolsillo dice mozo hágame el favor y mete la mano en el bolsillo y el productor lo ve se violenta le dice venite dice no se me apure si usted no se me demore tampoco loco llevábamos estos buenos señores que estaban en la mesa del bar la floresta llevaban dos horas y media tomando y nadie nadie amagaba no había pagado ni una vuelta entonces dos horas y media tomando sin que nadie pague la situación llegaba a un límite y se puso tan tensa que en un momento dado la voz del turco inunda el ámbito del bar la floresta como para que lo escuchen de todos los rincones casi con orgullo la voz del turco dice mozo trae el cuenta el turco va a pagar últimamente al otro día en todos los diarios de la zona en primera plana se leía la siguiente noticia anoche en el bar la floresta turco enloquecido mató a ventríloco judío muchas gracias muy amable ustedes estarán algunos preguntándose estos sonidistas tan tan desubicados que pusieron los micrófonos para el lado de allá y para colmo alto el tipo les voy a confesar un secreto que ustedes no están sabiendo entre bambalinas está la gente del sello donde yo grabo Poligrán grabando el futuro disco de esta de este año que tiene que ver con este con este mundial y van a quedar ustedes grabados así que las risas de ustedes algunas van a ser reconocidas después esto no es una manera de estímulo si no les gusta no se ríen antes que nada entonces bienvenidos gracias por la presencia y yo voy a tratar de justificar de que ustedes hayan decidido estar acá con un hombre que no hace otra cosa que contar cuentos criollos paraditos frente a un micrófono bueno de que vamos a hablar estaría lindo saber les voy a contar como nace la motivación para esta charla estaba yo en una cama en un sanatorio en enero y febrero de este año cosa que me privó de hacer la gira por la costa y por Córdoba que es donde yo reparto el verano y yo inauguro los repertorios precisamente para enero en el Hermitage Hotel de Mar del Plata pero este año no pude y yo estaba pasando un mal trance y estaba lleno de cablecitos los electrodo había esos televisores que ponen para ver si vas a seguir contando el cuento o no y entonces entré a pensar cómo han cambiado las cosas desde que yo me hice atender por primera vez que fue una curandera a la vuelta de la casa que me vino a cortar un empacho que lo único que hizo hacer es denle un vuelta y sáquenle todo y traigan talco al ratito sonaba el cuero que eran unos chicotazos y ahí estaba lleno de letrodos y cosas y cánulas y cosas y todo canalizado entonces dije voy a hablar de esto de lo que ha cambiado con el tiempo la vida desde que nosotros éramos chicos hasta llegar a ser cincuentones como ahora y voy a apelar a la memoria de los que tienen la misma edad que yo y a los de cuarenta también porque lo han visto han sido protagonistas estos cambios los más jovencitos van a mirar como incrédulos cuando ellos recuerden algunas cosas como dudando ¿será cierto eso que dice el andrés? y mirarán a la mamá o a la abuela con la que vinieron para... ¿eh? y es a partir de los nacimientos usted vio ahora como son los nacimientos hasta por televisión en bañadera el otro día una señora estuvo en el mar en el marejeo creo que era allá por Grecia y antes era en la casa de uno en la pieza de la mamá no había médicos en los pueblos y mucho menos en el campo así que siempre había una señora que tenía facilidad para ayudar y sin haber ido a ninguna escuela nada más que la de la vida entonces le decían partera y empezaba a ganar fama a medida que se multiplicaban los nacimientos entonces dice ay háblele a doña Sara tiene una mano y cuando se sentían los aleteos de la cigüeña que ya estaba medio arribando el personaje a Bicharle yo me acuerdo doña Sara y doña Ana eran las que yo conocía en el pago nuestro y venía y era como hacen los doctores que imparten órdenes tenían carácter para hacer eso tenías que tener carácter no podía ser floja venía remangándose y dice saquen los chicos mándenlo a las casas de los vecinos los varones para afuera una mujer grande que me ayude y alguien que caliente agua y traigan las palanganas grandes es un juentón y cerraban las puertas y la operación era ahí y al rato se sentía cuando tomaba la primer bocanada de oxígeno el niño después del chirro que había nacido y la información para el mundo exterior si era varón o nena y después venía la bañadita la atada del ombligo el ombliguero el primer pañal la batita y después le metían los brazos así y lo fajaban tres metros cincuenta me di una faja ¿sabes lo que es tres metros cincuenta alrededor de una criaturita recién nacido? le ponían una cofia con voladitos con puntillas un baberito y enganchado con un prendedor de oro que era del hermano anterior y lo traían a presentar en sociedad para que el padre lo vea y el resto de la familia y le traían un cigarro con ojo pero una cosa larga así con dos ojos en la punta duro entre los distintos pedidos que me suelen llegar comúnmente llegan pedidos de determinados cuentos cuentos de borracho cuentos de mentirosos cuentos de animales y cuentos de suegra los cuentos de suegra o mejor dicho los pedidos cuentos de suegra nunca vienen firmados yo he dicho en reiteradas oportunidades de que los cuentos de suegra son modas que ya son universales que le echan la culpa de todas las suegras y no sé por qué porque las suegras en el fondo son todas buenas diga que hay poco sumarino el asunto es entrar en charla con ellas y entenderse porque el hombre lo que tiene que hacer es dialogar falta diálogo y a veces se llevan peor las nueras con las suegras que la suegra con los yernos pero los cuentos están hechos en base a los yernos con la suegra que base y fíjese esta historia ocurre en un pueblo de provincia precisamente con un señor un laborioso trabajador un herrero que tenía la mujer y la suegra viviendo con él y los hijos ya se habían casado entonces se inventó una suerte de malacate o noria una para sacar agua del pozo y otra para con la noria tirada por la mula echar aire a la fragua herreros de los que quedaban pocos porque ya no hay muchos herreros que todavía trabajen el hierro a yunque fragua y martillo ya se usa mucho la autógena la soldadura eléctrica pero hay todavía algunos artesanos que duran este hombre de pueblo como tenía un oficio de estos además se daba tiempo para tener su huerta quinta le decimos nosotros en la provincia la huerta criaba gallina tenía algún par de lechones en el fondo en un chequerito engordando para invierno para chacinado casero y los que han criado pollos o gallinas en el campo caseramente o en los pueblos han de saber que hay una costumbre para llamarlos a comer que es poner el maíz en el balde hacer ruido con el maíz y llamarlo es ser pi 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 entonces vienen los pollos, las gallinas y uno le tira a puñados el maíz y la acción de darle comer a los pollos es hermosa porque es como repartir pan siempre que esa acción no venga con trampa porque a veces le tiran el puñado de maíz cerquita para agarrar el cogote alguno para la olla. La suegra era la encargada de estos menesteres y iba con el balde ya haciendo ruido despacito pero intensificó el ruido justo cuando pasaba por detrás de la mula que estaba dando vuelta en la nori. La mula para ser mula es bastante inteligente porque de un chiflido arrancaba y dos frenaba el golpe. No sé, la suegra no se habrá dado cuenta que el ruido y los gritos fuertes los empezó justo detrás de la mula. Vaya a saber que estaría pensando la mula que le molestó el ruido. No le cayó bien y se lo hizo saber con una sola patada. No necesitó dos. La calzó tan bien calzada que le cortó el aire. A la noche un revuelo con el drama le había cortado el aire y la mató. Entonces un viajante le pregunta a uno del pueblo ¿qué pasa en aquella casa? ¿Hay alguna fiesta? No, dice, ¿qué fiesta? Déjenme embromar, es una desgracia. Esta tarde la mula del herrero la mató a la suegra del herrero de una patada. ¿La mula? Sí, esta tarde. Se ve que es una mujer muy querida, ¿eh? Muchísima gente. No, dice, gente que vino a comprar la mula. Bueno, yo había dicho que iba a volver a Reconquista, así que, ¿cómo no voy a cumplir, hermano? Aparte, ustedes saben de que yo siempre cruzo por acá, así que siempre me quedo en la casa de algún amigo, aunque sea tomar un vino. Ahí está el Juli Mateo que siempre me está ofertando vino, me está ofertando vino, hasta ahora me los debe todavía, ¿no? Y el loco Almada que ahora me lo han trasladado, pa' colmo al hombre, así que ya no sé ni pa' dónde parar yo, porque... Bueno, y el de Almada me estaban contando unas cosas que yo, mira, no sé qué creer, ¿no? Porque parece que, según me contó el Juli, parece que ha ido a rendir para Guardabarrera, para señalero, el ferrocarril, ¿no? Y se había formado la mesa examinadora, entraron a preguntarle, ¿te imaginás la mesa examinadora? Con gente del... Hay de... Esto es de la Superintendencia de Tráfico del Estado, ¿no? Le han preguntado a ver cómo haría él si en el perímetro a cuidado de él hay un tren descarrilado y viene otro pasajero del otro pueblo. Si ha habido una tormenta la noche anterior que ha roto todos los elementos de señalación, ¿cómo haría él para evitar una catástrofe? Entonces parece que ha empezado este, y ha dicho, bueno, mire, lo primero que hago, me voy en la estación y le hablo por teléfono a la otra estación para que nos duelten el tren. Entonces el jefe de mesa le dice, no, pero usted se olvida de que nosotros le hemos informado que la noche anterior hubo una tormenta y se han roto todos los elementos de comunicación. Así que los cables están en el suelo. Además, el tren ya salió de la estación. Y bueno, entonces, si no le puedo avisar que no le suelten el tren, agarro y me voy, me subo hacia la torre y le hago seña con un farol de luz colorada y le hago seña para que se pare. No, 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 pero le hemos explicado que la tormenta de la noche anterior ha roto todos los elementos de señalación. Así que usted no puede hacer ningún tipo de seña. Y bueno, entonces, te agarro, me abajo y junto papel viejo, todo eso que siempre hay en las vías, había papel viejo, pasto seco, todo, y una flor de fogarata y le hago seña con el juego para que se pare. No, 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 pero la tormenta ha sido con lluvia. Así que está todo mojado, usted no tiene ningún elemento a mano para hacer fuego. y entonces te agarro un foco esto eléctrico y le pinto el colorado y le hago seña desde arriba. No, 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 porque la tormenta también rompió los cables eléctricos. Así que no hay ningún elemento de señalación posible. ¿Cómo haría usted para evitar? Así que yo no puedo hacer seña con la luz eléctrica, no le puedo hablar por teléfono, no puedo hacer juego ahí abajo tampoco. No, no, y bueno, en ese caso ya la llamo a la Eulalia nomás. La Eulalia, le dice el jefe de mesa, ¿y quién es la Eulalia? Y la Eulalia es mi mujer. ¿Y para qué la llama su mujer? Y bueno, le llamo a la Eulalia y le digo, vení a Eulalia, va a ver que va a haber un flor de choque acá dentro de un rato. Y así como terminan las clases, vuelven a comenzar. Y cuando comienzan las clases, los chicos vienen con la cabeza llena de ruido, de todavía las recientes vacaciones, frescos los recuerdos, con ganas de contárselo a los compañeritos, ¿no? Y hay maestras que no tienen tacto, dicen, para que entren de a poquito en el estudio. Dicen, bueno, che, se terminaron las vacaciones, ¿eh? Vamos. ¿Qué vacaciones y vacaciones? A estudiar ahora. Y los chicos quedan como sacudidos. Pero hay maestras que tienen una sutileza. Había una... Dicen, bueno, yo quiero que en este primer día de clase me cuenten a ver qué han hecho en sus vacaciones. A ver, Pedrito. Y nosotros nos fuimos a Córdoba con el abuelo y con mamá, mi papá, todos fuimos a Córdoba. Mis hermanos también. ¿Y les gustó? Sí, estaba lindo. ¿Y vos, Miguel? Y nosotros fuimos al campo con el tío y con el abuelo también andamos en sur, qué caballo, todo. Entonces, después de que cada uno contó su historia, la maestra, mirá con qué sutileza lo hace entrar a la clase de lenguaje. Ahora les voy a contar yo en el pizarrón cómo me fue a mí. Y escriben letras grandes como para leer desde el fondo del aula. En estas últimas vacaciones me he aburrido mucho. Y pone me he sin H para que, a ver si alguien se percata de la falta ortográfica. Y ella misma se da vuelta y le dice, en estas últimas vacaciones me he aburrido mucho. A ver si alguno se da cuenta qué es lo que me faltó acá. Y se para un aprendiz de Jaimito del fondo del grado y dice, y le faltó novio clavao. Claro, hay grandes clavadas en este asunto, les voy a decir, porque yo mismo me he clavado. Yo, por ejemplo, a mí una de las cosas que me gustaba cuando viajaba en Zulqui era ir a los bailes campo. Esos bailes que llega, ¿viste? que son, ¿cómo les puedo decir? Se hacen de cooperadora de escuela casi siempre o de club de pueblo, de campo, de esos que hay que, le hacen nada más que la cantina y le ponen los postes para después. El día que hay bailes se le cuelgan las lonas de arpilleras alrededor. ¿Cómo para decir que la gente no de entre sin pagar, ¿viste? Para justificar la entrada. Y cayo todo alrededor de la etaria. Y a veces uno llega esos bailes que son pistas de tierra. Cada tres chamamé hay que regarlos y se tapa la pistas de tierra. ¿No es cierto? Entonces, pero casi siempre no se riega con esa regadera con flor. Si no sale la, si es en la escuela o si no la señora, el presidente de la comisión, sale con esas palanganas como para bañar, chico, ¿viste? Y salía así, parmés, desparramado a la gente, no por miedo al agua, sino porque riegan echando el agua con la mano, así para arriba, ¿viste? O sea, entonces, como el agua viene con creolina, por el asunto, por el pulgaje, porque en ese entonces era surtida la concurrencia, ¿viste? Y además para mejorar los olores porque había alpargatas que saludaban solas, ¿viste? Y los bailes, los bailes se pueden hacer por distintas razones, los bailes se pueden hacer por distintas razones, por ejemplo, ya sea una, a beneficio para una cooperadora o para elegir la reina del girasolo, del sorgo, del cafiro, del trigo, según lo que se produzca en la zona. Ahí, cada reinau, te imaginas que a veces uno no lo quiere ni decir por radio porque parece que uno les toma el pelo, ¿viste? O sea, reinau de todas las producciones, así que imagínense ustedes. Y esta era la elección de la reina del girasolo de la zona. ¡Ja! Y yo caigo con una orquesta de pueblo, cordión, dos guitarras y contrabajo, que había un mamáu, ¿sabés? Un mamáu parado y hasta que no empezó la orquesta y vio que el tipo lo apoyaba al contrabajo en el suelo y tocaba con el... Y dice, ¡Ah! Y dice, ya me parecía que no era en la pera. Digo, porque él estaba esperando que se afirmara el contrabajo en la pera. Y yo vi una de las reinas, estaba muy buena, moza, una de las preparadas para reina, todas candidatas. Y claro, uno en ese momento quiere salir a bailar con la mejor, ¿viste? Entonces le pedí una cabeceada como para que no me la saque ninguno de los engominados que había, de los puebleros. Y me contestó así de cabeceando también, ¿viste? Como pato atorado con tripa, así medio apurada también ella y la saco a bailar. Y comienza la conversación así como todo el que quiere galanear, ¿viste? El requiebro, así. Entonces le digo, ¿viene con frecuencia? Y me mira y ella dice, no, hice con mi tía en el sulqui. ¿Te imaginas que me amargó la existencia? Porque ya después de eso yo dije, bueno, vamos a dejar acá nomás. Y andaba una maestra vendiendo empanada, pobrecita, que no era fiera. Era fiera. ¿Vos sabés que le dolía la cara de fiera? Claro, en esa fiesta las maestras jóvenes trabajan cinco o diez minutos hasta que consiguen un galán y bailan. Y después las que siguen trabajando son las maestras casadas que hacen la bura a los maridos y las otras fieras que no bailan ni con el padre. Y la maestra mía esta, pobrecita, con decirte que dice que la cigüeña que la trajo vino dos veces. Una para traerla y otra para pedir disculpas. Vendía empanada y al costado de la pista había uno de estos engominados que nunca faltan, ¿viste? Que no bailan, no toman, pero joroban y piropean a la que va para el sur, a la que va para el norte, a la que cruza para el oeste, a todas les dicen algo y acompañan la palabra con el cuerpo, ¿viste? Adiós. Y la siguen para el lado que va ella, así, pero ahí nomás se quedan, clavados en el mismo lugar. Hacen movimiento de cadera, pasa otra y dice adiós, no quiere que la persiga. Y por ahí se da vuelta y ve a mi maestra y nunca la había visto a la fiera hasta que yo les digo, se asustóche. Y con una sinceridad que le nació de lo más profundo del alma, la mira y dice ¡Ja! que había sido fiera. Y ninguna fiera se da por aludida, siguió una mala fiera. Pero para desgracia él estaba al lado de la madre de la maestra. Y la madre de la maestra era de estas percheronas que hasta se afeitaba la vieja esta. Y un carácter que pa' que te cuente. Y le pegó la encarada. Le dice señor, sepa que esa fiera que usted dice es mi hija. Sepa además que esa fiera que usted dice es maestra de esta escuela. Y sepa fundamentalmente señor que esa fiera que usted dice la verdadera belleza la tiene debajo de la piel. Y el tonto le dice ¿y por qué no la pela entonces? Hoy les estaba contando hoy les estaba contando del pariente del pariente bruto mío. Me olvidé contarle de otro porque claro todos hemos tenido algún debut en alguna cosa. Yo cuando vine por primera vez te imaginas lo que me impresionó fue la estación acá. ¿No es cierto? Otra cosa que me impresionó fue el subte. Porque el único subterráneo que tenemos en el interior son las bizcacheras. Otra cosa no. Y claro una vez subimos varios amigos veníamos para Buenos Aires y uno de ellos por primera vez viajaba en avión. ¿Te imaginas lo que es? Por primera vez en avión. Y él quería la ventanilla porque él quería ver la ventanilla y lo sientan en la ventanilla. Y al rato nomás se descuelga y dice tenía razón mi tío cuando me decía dice que del avión se ve la gente como hormiga y le dice uno son hormiga animal si no arrancamos todavía. dice que iba un tío a la vera del camino en un carro de mula con el niño del tío este sentado al lado el hijo de él y en la caja del carro de mula el pienso recién cegado a guadaña. en criollo esto vendría a ser que un tipo iba en una jardinera en la banquina con la alfalfa recién cortada y el hijo sentado al lado y la mula adelante. Como la carretera era dice de acceso a Francia era una carretera muy transitada porque iba hacia la frontera así que había muchos turistas y entre ellos tres turistas extranjeros que no sabían una jota de español y andaban buscando el camino a Gerona y desorientado ¿a quién le van a preguntar? al del carro de mula como no sabían español deciden que por proximidad tal vez pesque algo de francés y en mal francés les dice uno ¡Messie! con la rienda en la mano disculpe usted yo que no lo entiendo entonces había otro sentado al lado porque iban dos adelante uno atrás sabía inglés y pensó el inglés un idioma más universal para el turismo lo debe conocer mejor y le dice ¡Messie! ¡Messie! ¿Es la forma de ir a Gerona? dice ¡Pior! si no le entendió al otro menos a usted disculpe pues no le entiendo y ya se iban a ir y el tercero dice ¡Espeta! ¡Espeta! se vea italiano el tercero y dijo español latino ¡Escusi señori! ¡Escusi! la autostrada me porta la Gerona dice ala ala que no les entiendo o no entienden y siguió ahí impertárrito el tipo mirando al horizonte y nada apagado entonces los tipos aceleraron y se fueron y el hijo lo quedó mirando al padre y le hace esta reflexión al padre dice padre ¿alguna vez te has puesto a pensar qué hermoso sería saber idiomas? dice mira para lo que le ha servido a los tíos estos los tíos otros